¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está esto, tío? ¡Twits! ¡Aquí! ¡No quiero abrir esto! ¡Vale! ¡Ahora! Entonces, coges esto Y... ¡No! ¡Esto no! ¡Aquí! Y le das aquí Y le das a compartir Vale Ok Pues nada Vamos a continuar Tenemos que hablar con la chavala esta Que ya hice las... Hice las misiones Bueno, con la chavala esta, ¿no? Tenemos que hablar con el... Con el de arriba Con este de aquí Que ya hemos... Obtenido el mérito suficiente ¡Has armado un alboroto, eh! ¡Hombre, chaval! ¡Soy un héroe! Vaya, no ha habido tanta expectación desde... ¡Uh! Nora Kao ¿Te acuerdas, perro rabioso? ¡Sí! ¡Ey! Muchas gracias por ese host Alex Bienvenido si estás por aquí Me habría fulminado en cualquier momento Bueno, sí, hoy es domingo Claro, hoy sí... Hoy sí que podías estar Que hoy no currabas ¡Ay! ¡Ay! Si vives, serás una leyenda Y tendrás un pie dentro del ejército de Lucien Creo que ningún ganador Ha rechazado aún esa oportunidad El trabajo en seguridad privada Es muy lucrativo, dice Eso es No se admite, perro Por higiene y seguridad Ok Pues ya nos van a abrir las puertas Ve al lugar Ah, vale Ok, sí Tengo que entrar en el crisol primero Si no No puedo llegar a... No puedo llegar allí ¡Ay! Vamos a ver A ver A darme un segundo Vale Uh, hemos entrado aquí en esta sala Nueva A ver Quiero ver Vale Ya está Ok Nada Y aquí A ver Vale 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 Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Uh Aquí hay Carteles Comerciante de armas Hostia Pues ya me jodería Que este pago Me diera un arma mejor De la que... De la que... De la que tengo Ah, mira A mí me da ropa Hostia Ah, pero me da ropa de bandido Bueno, esto no es de bandido ¿Esto qué es? Sombrero de salteador Uh Este sombrero es mejor que el que tenemos ¿Eh? Voy a comprármelo, tío Me gusta más este sombrero Ey, tantor Bienvenido Te he avisado por... Por Twitter Por si podías y tal Como no te he visto por el server Pues... Pues te he avisado por ahí A ver Comprar armas Ya verás como este pago Vendrá un arma mejor Que la que tengo Pero segurísimo 75, 71 Creo que no A ver Espera El arma que yo tengo ¿Cuánto guita de daño? 79 Es que me he comprado un arma Fuera de cámara He empezado a... He empezado a currar ¿Sabes? Fuera de cámara Y he empezado a ganar una de pasta Chaval Y he empezado a ganar una de pasta Vale Quita 71 Uf Esta quita 75 Ya ves Bueno O sea Quita 4 más Y esto quita 68 Y el que tengo yo No sé cuánto quita A ver De hecho me voy a tocar Me voy a... Uy Este No sé Atractivo Más 10 Voy a comprármelo Para ver Que tal está Aunque creo que el que llevo Es mejor En realidad estaba durmiendo A ver Ropa El gorro me lo voy a poner Tío Porque el gorro me mola O sea De hecho me mola más El... El sombrero este Me mola más este sombrero Que... Ah Pero es que este es mejor Tío Vale Pues nada Nos dejamos este Pues me acabo de comprar Dos ropas Tío Que no me sirven de nada Pues las voy a vender Al menos Y así Conseguimos Algo de dinero ¿Sabes? Vale Me vende cosas peores De las que De las que tengo Gorobón Quiere a su mamá El siguiente Yo Yo Aquí Aquí Elígeme 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 A mí Dilema ético What Mira que porte Chaval Que porte Madre mía A que el tinte Me devuelva En túnica De la suerte What Que pasa Que le tengo Que comprar Cosas A este Porque ha dicho Que ha perdido Una ballesta Ha perdido Un ¿Sabes? Vale Es que ayer Era las doce Y medianoche Y mi madre Me dice Oye Vete a dormir Que mañana Hay que despertarse A las siete Y yo en plan Bueno Vale Hostia A las siete Ya son Gana Ya son Nada Tranquilo No te preocupes El directo De hoy Si que será Largo ¿Recibe la bienvenida Al Crisol? Ocho rondas De dolor Ah vale Esto es como La arena De combate Esta Que había En el Fable Uno Si Esto es como Como eso Al principio Serán escarabajos Ahí Super débiles Y luego ya Pues Y luego ya Pues eso Mira Tenemos aquí Oro 100 de oro Perfecto Pero que Tenías que hacer A las siete Joder Ya son ganas De levantarse A las siete Macho Ya son ganas Me cago Me cago en A ver Por aquí hay más Oleadas Van a venir Por aquí Más enemigos He comprado He comprado una pistola Un trabuco Súper enorme Ahí estamos Ahí estamos Y porque el directo De hoy será largo No harás por la noche A ver Los domingos No suelo hacer directos Por la noche Eso para empezar Pero es que Quiero hacerlo largo Porque No me voy a pasar El fable Obviamente Me queda un montón Para pasarme el fable Pero Sí que quiero hacer Directos largos De fable Para No sé Para Pasármelo antes ¿Sabes? Porque tengo ganas De acabarlo Pero también Tengo ganas De ponerme Con los siguientes juegos Tenía que ir a un sitio Y tenía que estar A las cuatro de la tarde Joder Y yo a casa Y me he dormido Buena Vale A ver What? ¿Hay que salir? Sí, hay que salir Ah, sala dos Que va por salas Esto Rondas perfectas Una Rondas restantes Siete Joder Siete rondas Tú Ojo Los pinchos estos Mira De hecho Voy a coger Y cuando vengan Atentos Mierda Ha fallado Ese no ha fallado Ese no ha fallado Tía pues cuidado Que también Los estos Se pueden colocar Aquí ¿Sabes? Mira el trabuco Chaval Pum Pistoletazos A ver Este se ha caído Uh Se iba a posicionar Ahí Se iba a posicionar Ahí El mamón El siguiente juego ¿Cuál será? ¿Uno antiguo O uno más actual? Pues No lo tengo yo Muy claro A ver Juegos actuales La buena trampa Del fornite Juegos actuales Realmente Ya no hay Muchos Por retransmitir El Resident Evil Con ganas Además Igual lo retransmito Pero no justo Cuando acabe De jugarlo Sino Al mes O a los dos meses Pero lo dudo muchísimo Lo dudo muchísimo Yo creo que Ese juego Lo alquilaré Me viciaré Pero viciado Viciado ¿Sabes? Me viciaré Viciado Viciado Me lo pasaré Y ya útil Yo creo No le tengo mucha fe No le tengo mucha fe A eso A ese juego Y bueno Como estaba comentando Pues El siguiente juego No creo que sea uno No creo que sea uno actual Estoy entre dos Estoy entre dos Estoy entre el Pokémon Platinum O Demon Souls Porque no me voy a poner Con el Fable 3 Por mucho que me esté gustando Esta saga ¿Sabes? No quiero Sobrecargarla No quiero decir Buah Me paso este juego Me paso el Fable 3 Y ya Acabo con esta Con esta saga ¿Sabes? Spiderman Bueno A ver El nuevo lo retransmití Pero claro Hay un montón de Spiderman También Por cierto Pensaba que No tenías Internet Bueno Imagino que se habrá arreglado O algo Pues juego otro Castlevania Como el Super Si a ver Castlevania también Los tengo ahí Para jugar Castlevania también Los tengo para jugar Pero bueno Pero bueno Spiderman Volvió Ok Spiderman Tengo el Saturn Dimensions Que ese si que me molaría jugarlo Porque Siempre lo intento jugar por mi cuenta Pero Como tenía problemas con el mando Y tal Al reconocerlo Nunca jugué ¿Sabes? O sea Nunca Llegué a jugar Porque los controles con el teclado Son Son bastante malos Y al final Lo dejé Lo dejé Lo dejé Y ahora como tengo un mando bueno ¿Sabes? Como ya el mando me lo reconoce bien Pues Pues eso Si que puedo jugar Al Saturn Dimensions Luego también tengo El Spiderman 2 de Play 2 Que también lo quiero jugar O sea También lo quiero retransmitir Porque hace mil años Que no Hace mil años Que no jugué a ese juego Y es una maravilla Es una jodida maravilla El Spiderman de Play 2 Spiderman 2 De Play 2 He comprado tartas Tío Y realmente no me No me restauran la salud Pero bueno Ya decidiré Ya decidiré Si dijiste que el primero te gustó Y además fue un reto Si no El primero me encantó La verdad El primero me encantó Lo que pasa es que el segundo No digo que no me guste ¿Sabes? Pero como que El segundo ya expande Que es mundo abierto Y me puedo perder por ahí mucho Que yo creo que no me costaría nada Pasármelo y tal Aunque Aun siendo mundo abierto Pero tengo ahí El SD Que es mundo abierto En realidad cortamos la luz Ah Estabais arreglando Algo Es malo eh No tiene dificultad Y demasiado repetitivo Pero si Sé que el Spider-Man Shadow Dimensions No es No es mucha cosa Es muy repetitivo Eso sí que lo sé Pero No sé ¿Sabes? Yo Si lo juego Espera ¿Sala de Mercader? Para pasar a la siguiente ronda Tengo que ir por la sala de Mercader Porque por aquí no hay nada O tirarme por aquí al vacío Tendré que ir a la sala de Mercader Digo yo Sé que es repetitivo Sé que Eso Pero No sé Sí sí El SAT Lo sé Lo sé Spider-Man 2 de Play 2 No es coincidencia No Es que Ese es un juegazo La verdad Ese para Para mí es un juegazo Me marcó mucho Pero muchísimo Yo lo dejé por la mitad Porque me canso No para quedarme al agarzo Gracias Twitch Es una Puñetada mierda Tío Que no pueda Bajar la calidad O sea que no podáis Bajar la calidad Y no podéis bajar la calidad Tío Porque no soy partner Y para ser partner Necesito A 75 personas Viéndome al mismo tiempo Cosa que no va a suceder A menos que me hagan una raid De 120 personas Lo cual No va a suceder Pero bueno Para ser partner Y para que podáis Bajar la calidad Pues Hay que hacer Lo imposible Hay que hacer Lo imposible Es que es eso Soñar Soñar También es gratis Tal cual 75 personas En directo Soñar Es gratis Eso es pillar A uno A un papo Que tenga como Ciento y pico Viewers Y decirle Eh ¿Me puedes hacer una raid De 100 personas Para que me hagan partner? Pero no sé si No sé si es 75 personas Viendo al mismo tiempo O tener una media De 75 espectadores Porque si es tener una media De 75 espectadores Compañero No estáis flipados A ver Coño Lo del partner Lo hacen para la gente Que tiene miles y miles De seguidores ¿Sabes? Pero tío Que yo conozco a gente Que tiene Mil y pico seguidores Y no le ven Ni 10 personas O a lo mejor Le ven 10 o 15 personas Con 1500 Seguidores Tú imagínate ¿Sabes? Tú imagínate Eso sí que está bien Tío Que ayudéis a Chavales Que empezaron Hace poco Hostia pues Empezó hace una semana Tiene 19 seguidores Bien bien Va a crecer Va a crecer Bastante bien Yo es que No sé cuánto Tiempo llevo Ya en Twitch Macho Llevo demasiado tiempo Llevo Como Tres años Tres años ya En Twitch Madre mía Se me hace poco Pero es Tío Se me hace poco Pero es que es Tío Es tiempo Hombre Llegar a 50 Seguidores Va a llegar Si he llegado Yo Si he llegado Yo Casi a los 200 Seguidores Cualquiera Cualquiera puede Llegar a los 50 Que yo soy un matado Yo soy un matado Chaval Si yo puedo Cualquiera puede Literal Vamos a ver Hay que salir Bueno habrá que salir Por Pero lo ven Pocos 3-5 Estaba transmitiendo Pokémon Reloaded Hombre Es que Este es el problema Que a ver Si quieres crecer Si quieres crecer A ver Crecer En el sentido Si solo te importan Los números Si solo te importa El número de seguidores Que aparezca Y te da igual La gente que te ve Pillas El LOL Pillas Cualquier juego de moda El Apex Just chatting Yo que se Pillas cualquier tendencia Que esté ahora en Twitch A tope Te pones a jugar Por ejemplo El LOL Yo me pongo A jugar al LOL Aunque no sepa Jugar al LOL Y los viewers Yo creo que me empezarían No a crecer De una manera Bastísima Hostia por favor Si podéis hacer clip De ese momento En el que el personaje Ha salido volando Ha reventado El barril ese Y ha rebotado Entre 50.000 paredes Si podéis hacer El clip De ese momento Porque es que ha sido buenísimo Pero es lo que digo Tío Yo ahora mismo Podría coger Pillar Jugar al LOL ¿Sabes? Sin disfrutar del juego Porque el LOL A mi no me gusta Y podría tener Una de viewers Tío Ahora mismo ¿Sabes? Pero no lo hago Porque no es mi juego No es lo que busco Y no quiero que mi audiencia Se base En una mentira ¿Sabes? Ya no en una mentira Sino en una cosa Que estoy haciendo La cual no me gusta Porque si me gustase Pues mira Te diría que sí Pero es que no me gusta ¿Sabes? Aparte que la comunidad Del LOL Es tóxica de cojones Eso aparte Eso aparte Con el gesto No le fue bien Porque tienes que ser Categoría alta Para que ¿Qué es eso? Que también importa También importa eso También importa eso Tío A ver si puedo coger El barril ese El barril El oro este De aquí Doscientos de oro Ok Vale Aparecen más Pero es lo que te digo Es lo que te digo Yo miro un canal De una argentina Que pasa Que pasa LOL Pero lo miro Porque es un cago de risas Los que juegan Claro Es que Joder macho Los barriles Tan explosivos Hoy Tan explosivos Hoy Quiero Clavar en la espada Pero no me deja Pero es eso Tío Y YouTube Antes funcionaba Así Pero ya No funciona Así Y YouTube Antes funcionaba Así En plan Cogías un vídeo Lo copiabas O lo cogías De otro sitio Copiabas el formato Y sigue funcionando Así Coges el formato Tío Yo que sé Yo ahora mismo Subo un vídeo Si te ríes Titulado Si te ríes Pierdes Y ese vídeo Y ese vídeo Te digo que fácilmente Puede llegar A las mil visitas Pero fácilmente Simplemente Por el título O sea Pones el título Pones una miniatura Y Una miniatura Que sea rollo De eso Si te ríes Pierdes Y luego que el vídeo Sea yo Por ejemplo Delante de la cámara Sin hablar No diciendo nada ¿Sabes? Que el vídeo sea eso Ya está Pones una miniatura Pones si te ríes Pierdes O pones cualquier título De estos de ahora Y que el vídeo sea Yo Mirando a la cámara Sin decir nada Y las visitas Las pillas Porque la gente Ha entrado en ese vídeo Y los comentarios Los pillas Diciendo Vaya mierda de vídeo Esto no es un Si te ríes Pierdes Qué mentiroso que eres Y así es como funciona Youtube Es triste Pero mira Es lo que hay Hoy en día En un momento Me he puesto a hablar Aquí ¿Sabes? De Dilemas morales De De Twitch Y de De Youtube Pero bueno A ver Que Esto para qué sirve Esto no es para qué sirve La verdad La puedo Estoy usando magias Esto los puedo tirar ¿Verdad? Creo que sí Pero Sí Los puedo tirar Voy a coger El S de oro Que hay ahí Cuando estoy en combate No puedo Espérate que estoy con el ciclón Pero si que hay enemigos Aquí Tal vez en el poco Puedo transmitir el último Pokémon Hombre Si tengo una Switch Lo cual No tengo de momento Pues sí que podría Pero claro No tengo una Switch Así que No puedo retransmitirlo Parece que el emulador Lo corre ¿Hay emulador de Switch? ¿Ya? ¿En serio? Yo pensaba que no había Emulador de Switch Joder ¿Es tan pronto Han emulado Un Un La Switch? Joder macho Pues yo pensaba Que no había Yo de hecho No pensaba que había Porque si no hay emulador De Play 4 Ni de Xbox One De Play 3 Sí que hay Y de Xbox 360 Bueno De Xbox 360 Creo que no hay Como tal Pero de Play 3 Sí que hay Porque yo tengo El Demon's Souls Ahí emulado Pero yo pensaba Que no había Emulador de Hostia Pues dime Cómo se llama Y lo investigo Dime cómo se llama El emulador Y lo Lo investigo Yo sí que sé Que había Pues de Nintendo 3DS De Nintendo DS Ah Pero Citra Pero Citra De 3DS No de Switch Claro Claro Yo digo Citra De 3DS Ya decía yo Y digo What Ok Ok Gracias Te estoy ganando Una de experiencia Tío Que ahora gastaremos Me dice que lo haga Me dice que haga esto En 2 minutos Tío Y estás que voy a hacer esto En 2 minutos ¿Sabes? Ay Joder Los enemigos Tú Que pesados Que son Me estoy Machacando el dedo No sé En qué nivel Lo corre Pero sé Que mejoró Ok Pero que todavía hay peña Por ahí Me cago en la leche Tío Que todavía hay peña Por ahí Todavía hay pistoleros Por aquí No tengo pociones No No tengo pociones Tengo pociones De resurrección Pero Y los puedo tirar Y tal Pero Pero poco más Tengo aquí Un cofre Ah Sigue habiendo Tío Aquí peña Sigue habiendo Aquí peña Tío Joder Sigue habiendo Sigue habiendo Peña Tío Aquí Hostia Pero que no se acaba Aquí la gente Tío No se acaba Aquí la gente Los enemigos Ahora Ronda completada En 4-8 Joder Voy a tener que comprar Pociones A ver Para irse O todavía Ha faltado Otra ronda No, no Para irse Hostia Que todavía Falta Ah, no Vale Pensaba que se habían Transportado Aquí Enemigos Tío Y no sé Que pera Era esto Que no es lo que es Ah Esas son las trampas Ok Yo creo que son las trampas Yuzu Hostia Que nombre más Extraño Yuzu Pues lo buscaré Tío Lo buscaré Y te diré Yuzu Hostia Pero estará El emulador ese Estará En proceso O sea No creo que esté Al 100% Tendrá errores Y algo Porque la Switch Salió hace Muy poco La verdad Salió bastante Salió hace Bastante poco A ver Y un chico O sea Como hack Del Let's Go Con ese estilo De monturas Para besar Los Pokémon salvajes Con captura Pero Buah Pero El Pokémon Go Entonces O sea A ver El Pokémon Let's Go Como capturas A los Pokémon Si supuestamente O sea Tienes que comprarte Un mando de Switch Para poder jugar Al emulador Porque si no No lo entiendo Es porque Claro Para lanzar La Poké Ball Tienes que hacer así ¿Sabes? Con la mano No entiendo Cómo puede funcionar Eso O igual es Con algún botón Pero vamos Que si es así Con el movimiento No No ¿Sabes? No Me voy a comprar Estas pociones Me voy a comprar Que flipas Solo puedo comprar Una Que me estás contando Solo puedo comprar Una poción ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah no Puedo comprar Todas las que quiera Lo que pasa Es que tengo que Salir Joder Esto es una mierda Tío Que tengas que Ah no Ya no está La poción esta Pues nada Voy a comprar Varias Que mierda Tío Que no puedas Que mierda Es un poco Bastante mierda Que no puedas Comprar Yo que sé Una cantidad De pociones Como en el 1 Rollo 25 pociones ¿Sabes? Es bastante Mierda La verdad Para que nos vamos A engañar Es bastante mierda Comprar ropa Vender ropa ¿Puedo vender ropa? No No puedo vender ropa Es un hack Copio el estilo Del juego Que te puedas Subir a los Pokémon Que veas A los salvajes Pero la captura Es la clásica Ah vale Ok Vale Ya veo Hostia ¿Qué es eso? Si no Es bastante raro Rondas restantes Dos Rondas siete A ver Ah ya Me imaginaba Que iban a ser Valverinos No sé por qué Digo aquí Un sitio Digo un sitio Así ¿Sabes? De hierba Van a ser Valverinos Pero vamos Tranquilamente ¿Puedo matarlos? En plan Toma Se pueden quedar ahí ¿Sabes? Y se mueren Del asco Ahí están Pues eso está bien Que lo hagan Tío Porque la captura Sea la La clásica Segunda oleada Venga Vamos Let's go Let's fucking go Joder Joder Los Valverinos Tú Estos sí que meten Joder Los Valverinos Esto sí que meta A ver Que me han atacado Tres golpes ¿Sabes? Pero yo que sé Devuelto Ok Espero que te vaya mejor La calidad Y eso Es lo que hemos estado comentando Hemos tenido No un debate Sino He tenido yo aquí Un dilema Un dilema moral ¿Sabes? De estos de De por qué Twitch Twitch no De por qué YouTube Está tan en la mierda Y de por qué No puedo conseguir 75 viewers Así tan fácil ¿Sabes? Estábamos hablando Que yo perfectamente Podía pillar ahora Jugar al LOL Ponerme a jugar al LOL Y empezar a ganar Seguidores A ver No te digo así Súper fácil ¿Sabes? Ganar seguidores así Pim pam Pim pam Pim pam Uno detrás de otro Uno detrás de otro Pero te vas a las tendencias Te vas a las tendencias Pillas cualquier juego Que está en tendencias Te pones a jugarlo Y A lo mejor Se te meten como Dos o tres ¿Sabes? En el stream Pero claro Dos o tres Dos o tres Dos o tres Cada día Digamos que copio El sistema del juego Pero no es la manera De capturar O sea Con pelea Sí, sí Ok, ok Hostia pues Lo veré Lo veré Porque ¿Cómo se llamaba? Yuzu Yuzu Hostia Troll petreo A este le tenemos que tirar Le tenemos que disparar En las Cosas esas En las armas esas Buah Le quitamos bastante vida Le quitamos bastante vida Y nada Estábamos diciendo también Que yo 75 seguidores No los voy a conseguir En la vida Es decir Una medida De 75 Viewers Viéndome En la vida Voy a conseguir Eso Poco más Hemos hablado Un vídeo Que se llamara ¿Por qué no puedo tener 75 personas? Ya ves Y que tengo Un millón de visualizaciones Si quiere esa Peña Se pase por mi stream Y consiga el partner No, pero lo he dicho El partner Es para la gente Que Que tiene Bastantes seguidores Que tienen Miles y miles De seguidores No sé por qué La piedra esa Me persigue Si supuestamente La esquivo Pero bueno Tú a tu rollo Titán Tú a tu rollo Ahora me cuesta Menos cargármelo Porque como tengo Un arma que dispara Mejor O sea Que dispara más Dejo Dejo No, estamos hablando Del emulador de Switch Que se ve Que hay un emulador De Switch Lo cual No lo sabía Y Maxi Me acaba de hacer Muy feliz Porque voy a poder Jugar a juegos De Switch A ver si puedo Jugar a juegos De Switch Sabes En En PC Si puedo hacer eso Tío Y si en algún momento Llegan a sacar Pues Algún port Del nuevo Pokémon Y tal O del Animal Crossing Este que va a salir O cosas así Pues me haría Bastante feliz Lo corre bien Pero hay que guardar Cada tanto Si, bueno Porque a veces Si, si Yo conozco Un streamer Que tiene 6.000 seguidores Pero solo Es que es lo que He estado comentando Antes Que creo que Es cuando te has ido Que yo tengo Colegas Que tienen A lo mejor Como mil Personas O sea Tienen mil Seguidores Y hay Viéndole O sea Y hay como 10 personas Viéndole ¿Sabes? O sea Que Por ejemplo Odd Consumer ¿Vale? Odd Consumer Un YouTuber Super conocido Aquí en España Tiene O sea Se ha ganado La fama En YouTube ¿Sabes? Se ha ganado La fama En YouTube Se ha abierto Ahora un canal De Twitch Y el pavo Tiene 170 Viewers ¿Sabes? Y es un YouTuber Super conocido Lo que pasa Es que Claro Pasar de YouTube A Twitch Pues Es un paso ¿Sabes? Es un paso Pero claro Es eso Y ya no solo Bueno Alexby Willyrex Y todos estos Y Rubius No sé cuántos seguidores Bueno Rubius sí que tendrá Bastantes viewers Porque Tiene 23 millones De seguidores O 24 No sé ni cuántos tiene No sé ni cuántos tiene Ya en YouTube Pero claro Porque tiene millones Y millones Pero bueno Eso Un emulador de Switch Tiene pinta de que Si me lo descargo Hijo al Pokémon Por ejemplo Mi portátil Peta seguro Hombre Pues seguramente Mi PC no pete O sea Mi PC no petará Pero la gráfica Sí que sufrirá Y bastante Vale pues Hemos ganado ya Sí Tu victoria en el Grisold Te ha ganado El sombrero Te ha ganado el sombrero De audaz A partir de ahora Los pregoneros Te darán ese título gratis Los pregoneros Había un pregonero En la ciudad Vamos Aquí están mis colegas Vamos Vamos Están aquí mis colegas Celebrándolo Soy todo fuerte Chaval Míralo ahí Toma Todo fuerte Que soy Vale pues ¿A dónde hay que ir ahora? Vale Tenemos que ir a la aguja Ok Un PC no peta Pero una mierda de portátil Que no llega ni a portátil Que te dan el ISTE Para estudiar Sí Ese sí que peta Ese sí que peta Se nota que te falta Todavía El que me falta todavía ¿Historia? ¿O a qué te refieres? A ver ¿Cuánto money hemos ganado? ¿No puedo verlo? Ah vale Le falta el emulador Vale vale ok Sí no Yo me imaginaba Que sí que le faltaría Tiempo al emulador Porque me imaginaba que Por eso me ha extrañado Cuando me lo has dicho ¿Sabes? Cuando me has dicho Cuando me has dicho Que había un emulador de Switch Digo ¿Ya hay un emulador de Switch? ¿Sabes? Me he quedado así como Uff No sé No sé cómo No sé cómo irá eso No sé cómo va a ir eso La verdad A ver Voy a mejorarme el físico Voy a mejorarme Voy a mejorarme el físico Dos veces ¿Eh? Que tengo ahí para mejorarme el físico Bastantes veces Esto no me puedo subirlo Esto me lo voy a subir ¿Por qué no? Ya tengo 25.000 Pues me voy a subir de habilidad Me voy a subir la puntería Me voy a subir Esto no puedo Me voy a subir los poderes Me voy a subir el de este Y ya poco puedo subirme más Poco puedo subirme más Venga Maxi Nos vemos tío Gracias por pasarte Que vaya bien Me quedo aquí con Con tanto 34.000 34.000 tengo de De esto de De dinero De money Vale Tengo que ir A A el lago ¿No? Pero el lago Bower Tengo que ir A ver Misiones Mapas Misiones Cuando te hayas preparado Ve al muelle Ahora eres un guardia de lucien En la aguja Donde mantiene cautiva A Garth Vale Ok Pero El muelle Vale Pero el muelle ¿De qué? A ver Regiones Eh Como no Sea el de la costa De los bandidos Bueno De hecho Me lo Me lo tiene que Poner ¿No? Por aquí Espera ¿No había un muelle Por aquí? Creo que había un muelle Por aquí Quita Creo que había un muelle Por aquí O no O era un Era un riachuelo Nada Iremos a Bowerstone Y de Bowerstone Pues Si no Era un riachuelo Iremos a Ah no Espera Ah no Es en esta ciudad Vale Es por aquí Detrás Ah Ya sé Donde dice Vale Ya sé en qué Ya sé en qué zona Dice Es que por aquí Había un muelle Quiero recordar Que así Era por aquí Vale Si 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 Me asusté Cuando a la hora De cerrar El directo A la tarde Dijiste Sao Cacao Y el directo Siguió De segundos Más Si No Es que A veces Como que Dejo Un tiempo Sabes De Después De Sabes Porque Como Los resubo A Youtube Y tal Pues A veces Si digo Au Cacao Y corto El directo Al instante Igual El au cacao No se suena Osea No se escucha Y a lo mejor Se para el directo Yo en una frase Que he dicho Como 5 segundos Antes Y quedaba un poco Mal Sabes Y pensé El directo No para Algo me pasa Nada Pero era eso Era que yo Como siempre Me tomo Como 5 segundos Después O Es que como No se Como no se Cuanto delay Hay Como no se Cuanto delay Hay Entre Entre eso Entre Que Me despido Y Y tal Pues Pues Eso Vale Si nada De efectos En personal Bordo Nada Nada De perros Tío Joder Ay Pobre Perrete Me voy a despedir De el Que no puedo Llevar al Perrete Que no puedo Llevar al Perrete Me he despedido De el Ahí Dándole Un besico Pues no Que pena Que no Podemos Llevar al Perrete Todos A bordo A ver Voy a ver El emulador Que se llamaba Yuzu Yuzu Emulador Yuzu Tal cual Como que nada De perros Pues no Subimos Emulador Yuzu Buah Pues Ni lo sabía Sabía que estaba El Xenia Que era un emulador De 360 Pero el Xenia Está en proceso Todavía ¿Sabes? Todavía No está Ni Todavía Todavía No está Ni Esto Ni 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 Funcionando Que es el Que mire yo Hostia Pedazo Cinemática Si se Tira Por la Ventana Estaba Fuera Por eso No Ha Podido Venir He Pasado El Directo Y le He 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 Ocupes Pedazo Cinemática Chaval Como ha cambiado Los gráficos De uno A otro Hostia Pues esto Poca broma Esto para la época Ojo Dark Souls Aprende Menudo Menuda potencia Menuda potencia Aquí ya se nota Un poco más Pero Cuando iba por fuera Decía Hostia Cuidado Vale Pues seguimos Tengo pocas pociones Día uno La aguja quebrada Dark Souls Aprende Si si Tal cual Ha habido Ahí Unos momentos Hostias Hostias Que me Que me pegan Si no Tío Si vosotros Vais Más rápidos Que yo Si vosotros Vais Más rápidos Que yo Pues que Quieres que haga Normal que me Normal que me Empujéis Chicos Si vosotros Vais más rápidos Que yo Si el personaje Va súper lento Tío Normal que me Empujéis ¿Sabes? Si voy Súper lento Tío Voy súper lento Y encima Si se entorpecen Estos en mi camino ¿Qué sitio Es este? Vamos Vamos hacia la luz Hacia la luz Hacia la luz El camino Hacia la luz ¿Te imaginas Que el perro Es el villano Al final? Ya ves Por abandonarlo Mira Este es el cabrón Que mató a mi hermana No hay razón En lugar de orden Reina el caos El caos no castiga el mal Ni recompensa la rectitud El caos llega a vidas inocentes Y debemos aceptar Pues ha pasado tiempo Pues yo Diciento Estáis en el centro De un gran instrumento De cambio Ha cambiado bastante Con él Reharé el mundo Y mi creación Será irreconocible Por su perfección Pero no puedo realizar Esa titánica labor Solo Solvión Solo Sí, sí Yo también lo veo No gordo Pero Sí que lo veo Fornido ¿Sabes? Toma Me imaginaba Que me iba a echar un hechizo Si ese es el cabrón Confirmamos Yo le pegaba Tal cual Pero sí que ha pasado tiempo Semana uno Ya llevamos una semana aquí Llevamos una semana aquí ya Ojo Dormiendo Vamos Somos uno de ellos Somos uno de la Hostia Sí que está Hostia Está gordo Ha engordado Mi personaje Ha engordado O se está poniendo fuerte Porque la cara de bollo No se la quita nadie Literal La cara de bollo Que me lleva No se la quita nadie A ver Donde tengo que ir Mira aquí hay oro Mira aquí hay oro de hecho El perrete está En buenas manos La verdad El perrete está En buenas manos Pues será que no hacemos ejercicio Tú ¿Sabes? Será que no andamos Y corremos Para no estar así De Fornidos Yo creo que sí Está gordo Ahora luego le quitaremos La Bueno ahora cuando Cuando Volvamos a Porque ahora si nos quitamos Esto Morimos Ahora cuando nos podamos Quitar la La esta Pues miraré Cómo tiene el cuerpo Pero vamos Que está Bastante Bastante Estos son Esclavos Con lo que le gustan Los hombres de uniforme Aunque no creo Que a ella le guste La máscara Más que a mí Intimidan mucho Pero no podría Respirar con esa cosa A ver ¿Qué hay que hacer aquí? Hostia El Garth Talcobal Talcobal Este es el que tenemos Que rescatar El negro Pues vamos Para allá Yo pensaba Que el comandante Era este ¿Sabes? El Bob Bob El manetes Esta noche De hecho Esta noche Si hago algo Me gustaría Hacer el directo De la Star Wars Celebration Del panel De Clone Wars Ah Coño Este es el que Atacó Al Garth Eres el recluta 273 Este No es un número Cualquiera Se te ha asignado Porque hasta ahora He domado A 272 reclutas Tú No eres más Que el siguiente Eslabón De la cadena Estás aquí Para supervisar La reconstrucción De la aguja Quebrada Y para cumplir La voluntad De Lucien Mi deber Es hacer Que los guardias Obedezcáis Harás cuanto Te diga Sin preguntas La desobediencia Activará El artefacto Que rodea Tu cuello No es un proceso Ahora Perderás Tu fuerza De voluntad Así como Tus recuerdos Y tu experiencia Será así Hasta Joder Hombre pues si Obedece O desobedece Al comandante Y que es lo que hago Le pego ¿Cuál? Pero si te he obedecido A ver Mira allí Ven aquí Pues si que te voy a obedecer Pero si me dices De matar a una persona Pues no te voy a obedecer Nada pues que esta noche Van a hacer un directo Del panel Que están en la Star Wars Celebration Voy a ganar su confianza ¿Sabes? Me voy a ganar su confianza Pero luego ya verás Pero luego ya verás Chaval Luego te vas a cagar Otra vez Di gracias Obedece Lo voy a verás Te vas a cagar Ahora Suplica Suplícame Piedad ¿Entiendes El concepto ¿No? Luego te vas a cagar Chaval Ahora te estoy haciendo caso ¿Sabes? Pero luego Pues nada Aquí esta noche Van a hacer un panel En la Star Wars Celebration De Chicago Y A las diez y media De la serie De Club Wars Que Decidieron salvar La serie Y van a hacer Una temporada más Y pues igual Hago directo Reaccionando al Trailer O lo que se presente Si es que se Se presenta algo Que yo me imagino Que sí Porque Dijeron que En octubre Empezaba la temporada O por ahí Y me veis Fangirleando Que yo le tengo Un amor A esa serie Chaval Que ni te logres Al centro de detención Preséntate Al centro de detención Vale Let's go No podemos hablar Con este Aquí el tiempo Apenas tiene significado Está todo Bastante oscuro Pero bastante Bastante oscuro Es este El pavo Creo que sí Sí Pues la verdad Es que te pides Una serie Muy buena Tío Yo la verdad Es que te la recomiendo A cien por cien La verdad Es que te la recomiendo Cien por cien Alimenta a los prisioneros Y como los alimento Tío Ah vale Alimentar Ok Aquí Pues tío Yo lo siento ¿Sabes? Pero Yo voy a Dar de comer Aquí a los dos Estos Hostia Pero cuántos son Tío Porque igual No me sale rentable ¿Sabes? Igual no me sale Ni rentable Voy a Dar de comer A este Y audio Ah Pero me suman Puntos ¿Sabes? Me suman Puntos De buena bondad Pero lo que no sé Es que me quitan Supuestamente Me quitan Experiencia Pero A ver Igual no me sale Rentable Tengo 6.000 De experiencia ¿Sabes? Realmente No me sale Rentable Pero bueno Los que sí que vea Que estén muertos De hambre Sí que les daré ¿Sabes? Pero los que vea Que están así Normal Porque mira Este está pidiendo ¿Sabes? Pero los que vea Que están así Normal No les daré De comer Aparte Me estaba Controlando El Lucien ¿Sabes? Ah Y encima Muero Vale Joder Ah No 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 Muero Simplemente Que pasa Semana ¿Sabes? Pasan las semanas Yo digo Hostia Muero ¿Sabes? Digo Si muero No me sale Rentable Alimentar A estos Pero Es lo que te digo Tío Semana 137 O sea Llevo aquí Más de un año ¿Cuántas? A ver Google Semanas En años En un año Ah No Al revés No quiero esto Quiero Al revés Eh ¿Dónde está tío? Semana A año 137 Semanas Dos años Llevamos aquí Dos años Es que yo no sé cuántas semanas tiene un año Por eso lo he buscado ¿Sabes? Yo no sé cuántas semanas tiene un año Por eso lo he buscado Yo sé cuántos días tiene un año Pero cuántas semanas No A ver A ver Si un año tiene 365 días Pues 365 entre 4 No sé 4 por 12 Bueno Sí También No me acordaba de eso 4 por 12 Guardia 268 Hostias El guardia este Mi esfuerzo Mi trabajo 268 Tierra El pico Los que no obedezcan Serán obligados Los que no pueden obedecer No sirven Toma esta espada Sí Tengo que obedecer No lo voy a No le voy a Atagar Tío Si ya hablar de Si ya hablar de Una vida No ¿Sabes? 4 semanas Tiene un mes Por 12 Tiene un año Joder ¿Y por qué me sale esto ahora? No me podía ocurrir En un examen ¿No? Tal cual Literal ¿Eh? Tío Es que No te voy No voy a matar Al pavo este ¿Sabes? No lo voy a matar Tortúrame Todo lo que quieras ¿Sabes? Pero no Tienes la orden De matarlo Todo el mundo Tiene un límite Y yo Encontraré el tuyo ¿A que tengo que matarlo De verdad? ¿En serio? No me puedo ir Tío O sea Tengo que matarlo De verdad Estoy ganando Bondada a tope Pero ¿En serio me das? No me das opción Solo que matarlo 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 Bueno Igual me puedo desmayar ¿Sabes? Sí Me he desmayado Ah Pero gano 10 ¿Por qué? Porque gano 10 De maldad Tío No lo entiendo Bueno He ganado como 100 De bondad ¿Sabes? Así que Una tarea aburrida Ralentiza el tiempo En la aguja Transcurría una eternidad Cada día Los muros negros Crecían Cada amanecer Sus sombras Eran más negras Y las acciones Tras los muros Eran más negras Aún Con los años La misión Se tornaba más difícil Lucien permanecía Tras la gran luz blanca Y Garth estaba oculto Pero otros Como el comandante Aparecieron tan crueles Y poderosos Como los primeros Y lentamente Toda idea de libertad Desapareció Hay más Hay más Tío Como el comandante Pensaba que solo había uno Y hay como Tres o cuatro ¿Sabes? De los que lanzan rayos Y de los que me dicen Obedece No sé qué Y tal ¿Sabes? Joder La aguja quebrada Ay me ha dicho tantor Que se le ha caído La app Muchos años después Joder Oficial 273 Presente sea Comandante Vale Pérate En la cámara del comandante Otra vez Pues vamos a desobedecer Más cosas Vamos a portarnos mal Nos portamos mal Pero nos portamos mal Por una buena causa ¿Sabes? A ver Oficina del comandante ¿Dónde está usted? Hola Buenas ¿Qué tal? Mañana Se empieza a construir Se empieza a construir Nivel superior El guardia de la obra Ya debería haberse presentado Averigua qué ha pasado Considéralo una oportunidad De revivir Vale Si comete alguna negligencia Escóltalo a la Y empieza a no Cámara de tortura Pues que el guardia perdido El héroe de la voluntad Vale Pues vamos a ver Dónde está De hecho No sé ni siquiera Cómo he llegado A ser guardia ¿Sabes? Porque Supuestamente Han dicho Un mes después ¿Sabes? Pero claro No han dicho Qué ha pasado En ese mes A ver Qué nos cuenta Nuestro amigo Elgar Ah ya no está aquí Pensaba que estaba aquí Igual es otra celda Igual era otra celda Buah No se ve una mierda O sea Yo estoy viendo menos Vosotros estáis viendo algo ¿Sabes? Por lo menos Pero yo no estoy viendo Casi nada Tú Estoy viendo las puertas Pero un poco Buah tío Por aquí no se ve nada Tío Aquí yo no veo Te lo juro Aquí yo no veo nada Veo la La estela Esta ¿Sabes? Ah Está muerto Buena Oh Ojo Nos rebelamos Contra el sistema ¿Eh? Eh Que soy tu amigo Ah vale Que me está quitando El collar Y yo digo Eh ¿Qué estás haciendo? Vale 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 La cámara del comandante Justo Pasa por la cámara Del comandante Así que prepárate Y vamos allá Vamos a rebelarnos Contra el sistema Justo aparece Que en verdad El mago podía coger Bueno a ver Si supuestamente Ha Ha reunido La voluntad Para hacer eso No es tan sencillo Atacarle ¿Sabes? Vale Vale No puedo No puedo No puedo No puedo Arrematar ¿Por qué le pegas Cabezazos Y tienes una espada? Es que no lo entiendo Le pegas cabezazos Tío Teniendo una espada Es como Vale Tienes una espada Y le pegas cabezazos ¿Sabes? No veo Absolutamente Nada Tío Solo veo Las sombras Literal Solo veo Las sombras De los enemigos Tío Solo veo Las sombras De los enemigos Y la experiencia Que me da Que me dan Vale Toda la experiencia Ha vuelto a mi Tampoco tenía mucha experiencia De base ¿Sabes? Pero bueno La verdad es que me han quitado Bastante experiencia Ala Muerto Bueno muerto Derribado ahí en el suelo Joder tío Esto me acuerdo Que había que Hacer así ¿Sabes? Pero Hacerlo bien Además Vale Falta uno Fuera Ok Me tengo que tomar Una poción Tío En cuanto antes Vale Por aquí van a venir Más ¿No? Sí Es que también me golpean ¿Sabes? También me golpean Y Tuma Vale Más experiencia para mí Ahora sí que estoy Recuperando toda la experiencia Que Que he perdido ¿Sabes? Este tiene un trabuco De hecho ya sé cómo matar a estos Es pum pum Y Mantengo Pum pum Y mantengo Lo que pasa es que claro Si me lo cortan pues No podemos alimentarlos Ni nada tío Qué pena Yo quería alimentarlos tío Al menos liberarlos Al menos liberarlos Bueno la pelea Contra el comandante Sí que Sí que va a ser buena ¿Sabes? Que lanza rayos Y Y demás Estos ya aguantan más Estos ya aguantan más Los toques Porque A estos Me los Joder tío Si es que no tenía vida No tenía vida tío Y es que no veo Es que no veo Por donde estoy Solo veo Literalmente Sombras tío Rojas Solo veo Literalmente Sombras rojas Y no quiero subirle el brillo Tío Porque no quiero Que esto esté Saturadísimo De brillo Pero ya Va a empezar Las escuelas De esas Ni creen A la afuera Que pesados Que son Tú Ya estamos aquí En la oficina De comandante Comandante ¿Dónde está? ¿Dónde está el comandante? Otro grupo De peones A ver Ya ves Están ahí Reclutándolos Toma Ahí está el comandante Tom Debí saber Que me traicionarías Lord Lucien Me matará Por no mantener El orden Pero soy obediente Antes de que lo haga Él Yo Te eliminaré Ahora A por el comandante Bueno Primero A por esto ¿Sabes? Mira Estoy recuperando Todo lo que Buah Espérate Porque están Viniendo Un Modum De estos Están Viniendo Un montón De los Guardias Estos Ah ¿En serio? No puedo Ah Qué putada No puedo Electrobutarlos Tío Joder Joder Tío No me dejan Ni curarme Tengo pociones De resurrección De sobra Tío No de sobra Pero Tía No me dejan Ni curarme Tío Ni curarme Ni recoger Las Las bolas De esas Del suelo Tío De Experiencia Ni Encima Están estos Por aquí Dando por saco Toma Muertísimo Chaval Muertísimo Ha recuperado Ahí toda la voluntad Ahí estamos Chaval Los poderes Han vuelto Que no necesito Tu protección Tal cual Te lo dice Puedes permitirte Infierno Ah mira Estos son Teletransportadores ¿Dónde me lleva Esto? ¿Cualquiera De los dos Me lleva Los muelles? Sí Cualquiera De los dos Me lleva Los muelles A ver Pero quiero Subirme A ver Habilidad ¿Puedo subir Una de habilidad? ¿Cuál? Ah vale Este Ok A ver Eh ¿No me deja Usar el portal? Ah vale Ahora Y bueno Me dejaba Hostias Aquí está lanzando Hostias Chaval Está bombardeando Los Los barcos Tú Grande 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 Gareth Grande A pelear A pelear A estos Si que me los cargo De una ¿Sabes? Hay algunos Que si que me cargo De una Pero otros Que no me los cargo De una Tío Quiero clavar Hay veces Que tampoco Me deja clavar La espada A los enemigos No sé si es porque Hay muchos O qué Ah vale Ya lo he entendido Es que depende De lo cargada Que esté El arma Ahora me está Ahora me está vibrando El mando Depende de lo cargada Que esté el arma Pues Hace más daño O menos daño Ya lo he pillado Es que hay veces Que me los cargo De una Y hay veces Que no No lo entiendo No entiendo Como funciona Esa Y me los he cargado De una Prácticamente Es cuando vibra El mando Que me los cargo De una Joder Si que se han Sumado aquí Se han sumado Aquí un montón Dudo muchísimo Que este sea Al final Ni muchísimo menos Yo creo que me queda Un huevo todavía Que Perfectamente Podíamos coger Al malo Malón Y lo podíamos Matar aquí Pero bueno Supuestamente Como que Tiene más poderes Que yo O algo así Así que Deduzco que Todavía no es El momento Indicado A correr A correr Y a pelear más Hombre Aquí sí que Lo bueno es que Ganas un puñado De experiencia Se mantiene Más tiempo Sí que Te los cargas De una Ahí súper rápido Y encima Si me ayudan Estos Hola buena Gente Vengo a ayudar Vengo a ayudar Se acabaron Aquí Las Tonterías Viene la Aguja ¿No? Sí Está viniendo La aguja Esta Vale ¿Nos vamos De aquí? Ah pues sí Nos vamos Pues nada Nos vamos a por malo El malo Era obvio Que no Que no íbamos A ir a por El malo Conforme Hemos venido Nos vamos Y Volveremos Más adelante Este nivel Me ha molado La verdad De hecho Esto ya lo hicimos En el Fable 1 También me acuerdo Que estábamos Como prisioneros Que está Nuestra madre En la La cárcel Y que tenemos Que ganarnos Nuestra Nuestra No me sale la palabra Ahora tío Nuestro prestigio ¿Sabes? Y nos revelamos Y todo Ahora veré Cómo está Mi personaje Oakfield No se había cargado El barco Qué mal No me puedo quitar Esta Mi perrete Cómo ha estado Este chico Después de dos años Mira Mira Ahí Que reencuentro Familiar Vamos Hostia Es que han pasado Han pasado Tres años O cuatro años Ahí ¿Sabes? Es que Madre mía Se dice pronto Cuatro años Sin ver al perrete Durante la última semana Tu amigo Ha venido Todos los días Él sabía Que regresarías Victorioso Aun antes De saberlo yo Diez años Me alegro de verte Amigo mío Has hecho lo imposible Y Gar Me alegro de verte Estás en mi camino Así que por favor Hazte a un lado Sabes mucho Del viejo reino Lo bastante Para ver Que no puedes Destruir la aguja Solo Tenemos un objetivo Común Solo te pido Que oigas Lo que tengo Que proponer De acuerdo Escucharé Pero no te prometo Nada Iré con Gar Hammer está En la posada De Rookridge Deberías ir a verla Antes de seguir Hablando Se alegrará De que hayas vuelto Ah Y toma esto Tu viejo equipo Ok Coge mi mano No guard Tenemos mucho Que hablar Se va a quedar Detrás puerta Toma Tal cual Tal cual Tal cual lo he dicho Tal cual se ha hecho El héroe de la voluntad Guardando el contenido 5.000 de notorio A ver Vamos a ver A un momento Vamos a ver Pues si que está Gordo El personaje Hostia que si está Bueno no está Gordo Está Está Amazao Está Amazao Está Gordo Pero está Amazao Sabes Pues si Está Gordo Pero está Amazao La verdad La verdad Es que si ¿Dónde está Todo esto La barba La barba Que tenía Tío No puedo equiparme La barba No puedo O sea Ya no llevo barba Tío Ya no llevo barba Pues nada Yo creo que El hecho De engordar Aquí el personaje Ha sido A causa De las tartas Esas Que me comí Un montón De tartas Tío Hace Hace Tiempo A ver Misiones Mapas Misiones Relunte con Hammer En la posada De Rock Grade Rock Grade Es algún sitio En el que hemos estado Si Rock Grade Vale La posada Justo Justo Te lo transporté Ahí en la posada Que hora es Son las 6 y media Vale Ay Dios mío Llevo una hora y 20 Tío De directo Y no sé si chapar Porque como no se pasa Nadie Está Tanto risa Ha pasado antes Y ha dicho Que le ha petado La app Ahora mismo Estoy como esta Pero no hombre ¿Sabes? Pues me he puesto Borrnido La verdad Si He rescatado A Garth Te ha costado Mucho Pero lo lograste Siempre tuve fe No es fácil Cuando todos los días Alguien te susurra Al oído Su visión Del regreso Del héroe sano Y salvo De verdad Hubo momentos Que me dieron ganas De zurrar a Teresa En cualquier caso Bienvenida ¿Cómo era aquello? Ok Nada Tranquilo Bienvenido de nuevo Pues El personaje No está gordo Está fornido Está fornido El personaje O sea Tiene Tiene músculo Tiene Tiene pectorales Y tiene Tabletas ¿Sabes? Está ahora mismo Como esta Literal El personaje este Está ahora mismo Como Como la mujer esta Está hecho un toro ¿Sabes? Te ha hecho un toro Como puedes ver Todo ha cambiado Desde tu última visita Es que cuando eres joven Hay que comer mucho Para conseguir energía Yo Ahora ya no crezco tanto Comiendo Antes sí Pero ahora ya no Ahora en Sancho No crezco Templo de la luz Hostia Que lo han reconstruido Lo han reconstruido ¿Cómo reconstruido? Lo han Lo han mejorado O algo Es que con la ropa Parecía que tenía Un poco de barriga Hostia Que hay bandidos Aquí tú Eh Pero esta no es mi espada Pero esta no es mi espada Ahora me Cambiaré de espada Pero esta no era la mía La mía Era la espada maestra ¿Sabes? Sí, sí, exacto Crecías hacia los lados Vale, vamos a ver Vamos a cambiar la espada Bueno, y el trabuco Este que tenía ¿Sabes? Sí, bueno No es la espada maestra Pero Mejor que la que tengo Es KH porfable Mejor que la que tengo Ahora mismo es A ver Armas Cuerpo a cuerpo Esta Mira, espada larga Maestra Sé que era maestra Pero no sabía Lo que ponía Después Eh, me la ha cambiado Ah, vale Sí, me la he cambiado Pues mira cómo está Mi personaje A ver Ropa Esta ropa Aquí Mira Si me quito esto ¿Ves que está Todo fornido? ¿Sabes? Lo que pasa es que Sí que tiene un poco De barriga Tiene un poco de barriga Pero fíjate La tableta De chocolate Y los pectorales Y las piernas Y los brazos Que tiene ¿Sabes? Ha crecido Pero ha crecido Un huevo Ha crecido Un huevo El personaje Literal Y la barba Ya no la tengo La barba Ya No la tengo Es Raro Porque ya no la tengo ¿What? ¿Por qué me pone Que tengo que ir allá? Ah Porque tenía que esperar A Teresa Sí, sí Tiene la barriga Musculada Sin las gafas Sí que las llevo Pero la barba Se ve que Me la han cortado Sí, el perrete Ha vuelto Sí, sí Nos hemos encontrado Ahí Cuando he vuelto Cuando he vuelto Con el arco Me ha Ha venido corriendo A recibirme ¿Sabes? Me ha hecho Peteado Toda la cámara Toda la cara A ver Emisiones Mapas Regiones Tenemos que ir Al gremio A veces se peta Cueva del gremio Cámara del destino Ok Tenemos que ir al gremio A ver ¿Qué es lo que nos dice? Cargando Tumba antigua ¿Esto es lo que han Reconstruido? Es que estaba Hecho mierda ¿Eh? ¿Verdad? Bueno, le haría un montón Que lo hubieran Reconstruido Porque estaba hecho Ah, pues no No lo han reconstruido Sigue siendo igual Bueno, hemos rescatado A este, al Gareth Que te juro Que el diseño Me encanta Un montón El diseño De Gareth De momento Es el El de mis favoritos En el mundo De Fable Que así Parece que este Tu gordo Pero está To fornido ¿Sabes? Mira, Hammer Ahí está Lo siento He tardado mucho Lucien está por todas partes Tú debes ser Hammer Y tú debes de ser Gareth En la calle de Lucien Se me dijo Que desconfiarías No contaba Con tu gran ingenio E intelecto ¿Ah, sí? Y diste por hecho Que disfruto Cogiendo un martillo Y aporreando Hechicerillos Prepotentes De tres al cuarto No estamos aquí Para eso Hammer tiene El tercero Conseguida En la taberna ¿No? El tercer Personaje Al que tenemos Que rescatar Pilata llamado River Bloodstone Suroeste ¿Y esto? ¿Te lo dio Un borracho? Sí Pasó años Navegando con River Dijo que capturaron Cientos de barcos Eso no le convierte En un héroe Muchos piratas Capturan barcos River Apresa galeones De un disparo Vientos fuertes Mareas bravas A una milla de distancia No importa Tumba al capitán Cuanto más imposible Es el tiro Más rápido Se rinde la tripulación Asombroso Vale Eres un genio ¿Funciona? Me costará un poco Activarlo Pero debería funcionar ¿Debería? Debéis colaborar Lucien ha enviado guardias A la torre de Brightwood En marcha entonces Ok Después de usted Eminencia Bárbara Rolte con Gar Y Hammer En Brickwood Hacia el lago Ok Bueno Nos teletransportaremos De hecho Ahora Nos teletransportaremos Y Iremos A Brickwood Hostia No he leído el comentario Lo he leído antes Pero no te he respondido Que si me gustaría Un cachefable Estaría guay La verdad Ver allí un cruce Estaría gracioso A ver Tengo que ir a Tengo que ir a Powers A Vale En Brickwood 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 Vale Brickwood Aquí Eh Torre de Brickwood Creo que era Sí Si no Me habías escrito Eso Ah vale Que creo que ya estamos Si bueno Estamos en el Lago Bower Pero creo que De ahí a Brickwood hay muy poco Hay muy poco Camino Bueno pues ya Podrían haber Reconstruido el Templo Tío Porque está igual Desde hace bastante Tiempo A ver Por donde Por aquí No Si A ver Ok Seguimos por aquí Creo que Hay poco Camino De aquí a allá Y realmente No sé si el Personaje Se hace gordo Porque come Muchas cosas O a medida Que avanza La historia Se va haciendo Gordo Bueno a ver Gordo Me refiero Fornido Súper Chetado ¿Sabes? Así que No sabría decirte Porque antes Me he comido Como un montón De tartas Y no sé Si ha sido Por eso O por qué Ha sido Porque yo creo Que ha sido Por eso Porque No creo ¿Sabes? Luego miraré Vídeos Y tal Miraré Vídeos Y a ver Si es por eso Si es por eso Pues Compraré Verdura Para que Para adelgazar Llamémoslo así Ah Mira Están aquí Ah Vale Ok Hombre Que los puedo Reventar ¿Sabes? Puedo reventar A los que haya Por ahí Pero bueno ¿Te imaginas Que si comes Muchas tartas Puedes morir De obeso? Tal cual Tal cual Es cierto Y nada tan antiguo Podría contener Sabiduría Vamos a ver Que hay aquí El camino Este secreto Que ha Descubierto El Compañero Gareth Vale Pensaba que era Un mercader De estos ambulantes Algún sitio Pues Eh Ah vale Si digo Ahí había algo Pero era el cartel Este de las De las direcciones Si aquí tenemos Una puerta Pero Nos colamos Por aquí Sin que nos vean Nos colamos Por aquí Sin que nos vean Los guardias Ah mira Aquí estuvimos ¿No? Ah no No estuvimos No 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 Es otro sitio Es otro sitio Hostia Pero ahora Eh Punto de excavación ¿Dónde? ¿Dónde hay un punto De excavación? Perrete Eh Que vienen Que vienen Que vienen Guadillas Hostia Que se imbuye De electricidad ¿No? Ah no Ha sido el Pensabais Había imbuido De electricidad La La espada Y ha sido El otro El Gareth Que ha lanzado Un rayo Ahí De electricidad Eh ¿Tú dónde vas? Pues nada Que se pire Bien pirado Vale Hay que bajar Por aquí Pensaba Que había La estatua Esa Pero hay que Venir por aquí Se ve que esto Es un puesto De avanzada De estos O algo Porque aquí Hay como Bastantes enemigos De estos Bueno En teoría Estamos buscando Al tercer Compañero ¿Sabes? Sí En teoría Estamos buscando Al Ah mira Con estos No hace falta Con estos De cuatro Espadazos Me los cargo ¿Sabes? No hace falta Hacer Lo de Mantener El El botón Para Rematarlo Quitó tanta Vida Tío Que Ah sí Por aquí Ya vine Es verdad Había como Un camino Alternativo Que por aquí Ya Sí Por aquí Ya vine Que arriba Está la Fortaleza De No me acuerdo Que fortaleza Había Había Arriba Como una Fortaleza Madre mía Como clavan Las espadas Toma ¿Está vivo? No está muerto Vale Ah pero Falta uno Aquí Hasta luego Buenas tardes Pues sí Por aquí Ya había Por aquí Ya había venido Oh Hostias Cuidado Esto Buah Espérate Que me mata Espérate Que me mata Tú esto Hostia Espérate Que me mata Tú Joder Tú Creo que Lo tienes que Lo tienes que Derribar con magia Tío Si no No puedes La La aguja Esa Tú Sí Por aquí Ya estuvimos Ah Claro Por aquí Es por donde Rescatamos Bueno Por aquí Es por donde No Sí Por aquí Es por donde Eh Íbamos a rescatar Al Gareth Pero el otro El Uno de los comandantes Lo atacó Y se lo llevó Y no pudimos Sí mira De hecho Aquí hay un comandante De hecho Aquí hay un comandante ¿Sabes? No sé si es el mismo Otro distinto Pero bueno Que está muerto Que es lo importante Es lo importante Que está muerto Y ahora justo Se ponen de horas Aquí en mi casa Que están Colgando cuadros Me voy a silenciar Porque si no Se va a escuchar No sé si es No me voy a ir Porque No me voy a ir A ver No me voy a ir 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 Que son dos agujeros de mierda, ¿sabes? Pero bueno Hace ruido Hace ruido A ver Me dice que tengo que ir por aquí abajo Tengo que coger algo de aquí Ah, vale, que se puede bajar por aquí Ok Ha hecho ruido, ha hecho ruido Ha hecho ruido, tú Ah, ahora sí, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que...? Ah, vale, tengo que defender al pavo este Joder, pero no eran dos agujeros Pues nada, tío Cuando vea que ya haya parado durante un tiempo Pues me volveré a activar el micro No, no, no Sube por la escalera Sé que debería tranquilizarme, pero no era Si no está sola Parece que ha traído a todos los otros No, no, no Ahora es la guardia GAR, cuidado Cuidado Viene en mar de la otra No, no, no Vale, parece que ya ha parado Parece que ahora sí que sí Vale O sea, corro a recuperar toda la experiencia Es que vienen de todas partes, tío, los enemigos estos Y encima vienen comandantes y tal Se ponen aquí comandantes Más experiencia Vale La verdad es que sí que estoy ganando bastante experiencia aquí Tengo una emergencia muy urgente, me cago Tengo que ir al baño Ok Ahora no... What? Le he hecho la animación y no ha muerto, tío Pues vale, pues muy bien Le he hecho la animación antes y no ha muerto Hostia, queráis Dos generales de estos, tío Voy a matar a estos Que son los que están dando por saco Joder, el general este también da por saco Te mete un empujón Te meten los empujones estos, tío Vete a tomar por saco, tú El generalísimo Voy a... Voy a coger y... Joder, tío Que no quiero que le ataquéis A mi amigo Ahora sí que tiene poder el pavo este De eso podemos entretener a este Mientras... Bueno No porque vienen aquí más Seguace Digo, igual podemos entretener a este Para que... Se cargue el portal Pero no Vienen más enemigos Está hecho bien el juego Está bien pensado Está bien pensado el juego Para que no... Cometas... Errores forzados Empezamos con los empujones ¿Qué pasa? Que si mantengo la... Creo que si mantengo la... Os mantengo durante mucho tiempo La espada, tío Me... Me realizan un empujón De esto De la fuerza, ¿sabes? 99% Corre 100% Ya está Ah, me han matado No, no No me han matado Pues igual sí que me han matado Y... Entra Pues vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Hijo de puta Déjame entrar Que no me dejó entrar Rise, Mars Uh, esta es zona nueva No había estado aquí De momento En ningún En ningún juego Bueno, en ningún fable Había estado aquí Ok Ay O igual sí que estuve Y no me acuerdo O sea, el perrete el primero Nueva misión disponible En ninguna parte Y ahora yo Ahí estamos Este, pero he llegado yo solo He llegado yo solo Bien, bien, bien Bien ¿Qué tenemos aquí? Ja, ja, ja Eh, oye, solo Aquí alguna He llegado con el perro, ¿sabes? Pero los otros dos No me han llegado Bueno, y me encarcelan Me han encarcelado Buena esa Ah, ¿está vivo? Ah Es un perro O algo así Se perdió en la niebla Se perdió en la niebla No sé tú, pero no he fío Ya lo tendrán las Banshees No verás más a ese chucho Te lo digo Eres de Bladstone No, no No llevas su olor apestoso Este sí que es un sitio maligno Si hubiera justicia Ya habría Que verdad Si quiero romper esta celda La rompo, ¿sabes? Pero bueno Lo que me hace gracia Es que me han encarcelado Tío, con Me han encarcelado Con las pistolas Y con las espadas ¿Sabes? Esta es la niebla De la que hablaba De la de las Banshees Tiene pinta Sí Tiene pinta Las Banshees Estas Y se fue la niebla Justo Ah, vale Que ha aparecido Teresa Ah, fueron enviados A la gremio Ah, que está controlando ¿Está controlando al perro? Pero ahora Estás solo Bueno No estás solo del todo Va a abrir la puerta el perro Ah, no Me va a dar la llave ¿Te imaginas? Sería buenísimo Buen chico Toma una gavitita Ey, muy buenas Viral Games Bienvenido, tío ¿Qué tal? Ay, yo voy a tiempo Haciendo stream Y yo creo que Pararé dentro de poco A ver, dentro de poco Igual Dentro de Media hora 40 minutos Quizás Ay, ya veré A ver, espérate Yo he venido por aquí Muy corriendo ¿Sabes? Qué gusto me he quedado Tal cual Yo aquí también Jugando un poco al fable Que no me lo voy a pasar Pero Quería hacer hoy Un directo Bastante larguito Ya que Casi siempre los directos Los hago cortos Y digo Pues mira Hoy Por mis huevos Hago uno largo Algo en el pantano Controla la niebla Ah, vale Pues la niebla No era de Teresa Era Me imaginaba Que eran las Banshees Estas que han mencionado Tienes que contar La fuente Y destruirla Ok Sí, mira Las Banshees Que son como fantasmas O sea, parecen Dementores, tío Dementores Pero en mujer Vencia a la Banshee Ah, vale Ok Con la pistola Y eso Tía, tiene Tiene poderes Esto de tornado Pegándole tiros En la cabeza Tal cual ¿Ya para? Sí, ya he parado Ah, va Va a sacar otra vez A los bichos Estos de aquí Del suelo Vale 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 A la fuera A pegarle tiros Vale, son fáciles de derrotar Yo pensaba Yo pensaba que las Banshee Iban en En grupo Eran como enemigos Normales Pero ya veo que son como Ya veo que son como Minibosses Lo cual está bien Y me agrada Nada No tomar por culo La Banshee Pues ya estaría Hostia Tenemos bastante Bastante experiencia Sigo por el pantalón En dirección a Bloodstone Tenemos bastante experiencia Voy a ver Uy Hay un muerto Viviente No te escaparás No te escaparás No te escaparás Te pegaré tiros Hostias Valverino Ah, que estaban Estaban peleando los valverinos Contra los Contra los esqueletos Estos Vale Seguimos A ver Que es lo que tenemos aquí Más muertos vivientes Que son Easy peasy De derrotar Vale Y creo que había Valverinos por aquí O estoy escuchando Como un terremoto O algo Sí La verdad es que Me está molando mucho Es así Y rollo A ver World of Warcraft No ¿Sabes? Porque Hay muy pocas razas En este juego Pero Es un RPG Es un RPG Bastante Eh, eh, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale Es un RPG Bastante bueno La verdad Tiene tres partes Tiene tres juegos Después de cagarme Esco Si te escuece Es que Son las buenas cagadas Las que uno dice Joder Qué gusto Qué me he quedado Esas son las buenas Esas son las buenas Hacía falta poner Esa información A mí no me molesta Así que Si a mí no me molesta Pues Cosas peores He visto en un chat Créeme Hombre hueco viejo Ah, que es un Un boss Pues eso Cosas peores He visto en un chat Créeme Pero no necesitaba saberlo Y Viral Games también Ay A ver Ofender Ofender Tampoco Has ofendido Hubieras ofendido Si hubieras Dicho algo En plan No sé Para mí eso No es ofensivo No sé Para mí es ofensivo No es Para mí ofensivo Es Yo que sé No voy a decir nada ofensivo Pero Ya sabéis las cosas ofensivas Lo que son Obviamente Otro laguito Otro laguito Otra Banshee Me estaba imaginando Que Había otra Banshee De estas Por ahí Tenía que derrotar A otra A otra De estas No me has ofendido Pero se sabe El límite De la información A la Tiros En la cabeza Hoy en día La gente Si se ofende Si le dices Hola Con un tono extraño El mundo Se va a mierda Yo me acuerdo El meme este De No sé si lo habrás visto Tú también Viral Games Pero el meme este De ¿Fumas? Y normalmente Lo que la gente Normal Responde Dice No No fumo Y luego te sale Con la contestación En plan ¿Te parece que te he pedido Tu opinión De que si fumas O si no fumas Que yo vengo Aquí de buenas Pidiéndote Fuego Y me sales Con esa Esa es un meme Eso es un meme No sé Pues se hizo meme Hace Hace tiempo Se hizo meme De que cogías Y te decía Y te preguntaban ¿Fumas? Y tú decías No, no No fumo No tengo O sea ¿Tenéis mechero? Fumas Y o sea Quiero decir Te preguntaban Te preguntaban ¿Tienes fuego? Y tú decías No, no fumo Y ya empezó a salir Un meme En plan Una contestación Que la clásica contestación Que te dan Es Ah, vale, gracias Lo siento Tal, no sé qué Pero luego Luego salió Una contestación Rollo ¿Te importa? ¿Te parece que te he pedido Tu opinión De que si fumas O no fumas? A mí me da igual Si no fumas O sea Salió meme Se hizo Se hizo meme Eso Es una tontería Es una tontería Pero A veces Se hace Joder Este es más grande Que el que Que uno de los que Me enfrenté Sí, sí Este es más grande Me ha tirado Un pedrolo En toda la cara Chaval Me ha tirado Un pedrolo En toda la cara Tú No sé Cómo se hizo meme Con la tontería Que era Pues sí Era un poco tontería Pero bueno La gente Es lo que hay La gente Es así En internet Mira la game Para que te hagas Una idea Que no quiero Que me des Yo que soy de ver memes Nunca lo había oído A ver Pero este meme Este meme Pasó hace tiempo Ya Este meme Yo me acuerdo Que O sea Tiene tiempo Ya este meme Si lo sé De que no saben Ni Que cerebro llevan A ver Tengo que matar Al trole Bueno Matar Sí Tengo que matarlo Le tengo que dar En puntos Estratégicos Tienen que salir Larvas Ahí De su De su cuerpo Y no sé En qué punto Están Están justo detrás ¿Sabes? Te digo que no quiero Que te des la vuelta Por favor Quiero pegarte Los tiros Ahí en En la espalda Uy Casi muere No Voy a morir Me han dado Hostia Mi perro Ya está En las últimas A ver Si he derroto Al troll Este Cuanto antes Y cura A mi perro Tío Porque Hostia No puede morir El perro Porque no puede morir ¿Sabes? Pero es que es eso Tío Mete unas Tortas El bicho este No, no El perro no puede morir El perro no puede morir O sea No puede morir Porque no puede morir O sea Es Invencible Por así decirlo Si que lo pueden herir Y tal Pero Morir como tal No puede morir Está programado Para que no muera Está programado Para que no muera Pensa como Si el perro muere Tal cual Hostia Está rozándole Está rozándole Las rocas No, la ha muerto A ver Perrete Ven aquí Que te voy a curar ¿Dónde estás? Ven aquí Perrete Que te doy yo Ven aquí Que te curo Te curo esas heridas Te curo esas heridas Hombre A ver Si me dices Que es un meme 2003 Que yo era un feo Pero esa rueda Pues no voy a saber Que memes Nada Pero esto Esto ya pasó Hace bastante tiempo ¿Sabes? Lo del meme Vale Ya le he mordado Ya le he mordado amor Y ya está bien El PRT Por cierto Viral Game Si sigues por aquí Igual El siguiente juego Que retransmita Bueno No sé si te lo dije Pero Estoy entre Pokémon Platinum Y Pokémon Platinum Y joder Me saldrá ahora Tío Iba a decir Soulsborne Demon Souls Así que no sé Cual retransmitiré El año del meme A ver Igual te estoy hablando Hace 3 o 4 años Si Igual te hablo De 3 o 4 años El meme Hace 3 o 4 años Si por ahí 3 o 4 años No hace mucho No hace No hace mucho Por eso Por eso lo digo De Pokémon Platinum ¿Y qué? ¿Qué coño has dicho? Demon Souls Es el primer juego De De Miyazaki De De la saga Dark Souls Que Que salió Y el más difícil Dicen Yo no sé Si será el más difícil O qué Me imagino que sí Pero Volví Hey Maxi Bienvenido de nuevo Qué larguito El directo Sí Ya he dicho antes Que Que iba a ser largo Demon Souls O Pokémon Platinum Yo votaría por Pokémon No a misión disponible Toby Uy Si hubieran puesto una D En vez de una T Hubiera tenido problemas De copyright Hubiera tenido problemas De copyright La verdad Es que hay un cofre Buah Pero se necesitan 15 ¿Tengo 15? No No tengo 15 No sé cuántas tengo No sé dónde Si se mira En algún lado O algo Es la de River La casa La casa más grande De este Te hagas amigo Del ladrón Ah Que ya estamos aquí Donde el ladrón Hombre Yo quiero jugar A Demon Souls Pero si vosotros preferís A ver Quiero jugar a los dos ¿Sabes? Tengo tantas ganas De jugar a Demon Souls Como Pokémon Director del juego Ah Director de juego Habían tenido director del juego Y digo ¿Qué hace el director de Fable 2 aquí? O sea Yo tengo tantas ganas Como vosotros De jugar Los dos ¿Sabes? Pero bueno También Obviamente Eh Os pregunto a vosotros ¿Sabes? Porque si no queréis ver Un juego que nos mole Pues Me apetece Cualquiera de los dos Pero si vosotros Me decís Pokémon Pues Pues Pokémon Pues jugaré a Pokémon Yo siempre hago eso Siempre digo Eh Yo tengo este juego Pero También tengo Estos otros juegos Que ya me molan ¿Sabes? Si yo por jugar Cualquier juego Me vale Menos Los clásicos O sea Menos Cualquier tendencia Que haya ahora ¿Sabes? Y pues le vas a Le vas a dar Demon's Souls Por hablar Hostia ¿Y este? Este es el River Pues tiene una pinta De tonto Tiene una pinta De tonto El River Yo votaría por Pokémon Pero quiero un Pokémon Que tenga como monte Tantor Aunque no lo uses Y pases de ese Pokémon A la mierda Pero que se llame tanto Le voy a dar amor Tiene ahí pistolas Ahí arriba ¿Sabes? En plan trofeos Los tiene ahí trofeos En plan trofeos Seamos sinceros Me buscas a mí Uy Pero no me gusta Perder el tiempo Con Donat Vale, sí Me imagino Que me tendré que Me tendré que Ganar el El mérito de este En plan Hacer misiones Secundarias Por así decirlo ¿Viste el trailer Que te pasé? No, no sabía Que en un trailer Pensaba que era Algo de la Switch Pero no No he visto El trailer Que Que me has pasado A ver Trailer Relanzamiento De Pec Ah, vale Es el Vale, vale Ok Luego Luego lo veré Ah Que han hecho Una versión de Game Boy De ese juego Hostia, que bueno Que bueno Que hayan hecho Una versión de Game Boy De ese juego Vale, sí Gana renombre Efectivamente ¿Cuánto renombre Tengo que Ganar? A ver Misiones Gana 11.956 De renombre Tú Hostia A ver Que esto me da De renombre 3.000 ¿Sabes? Y este 7.500 Voy a hacer este 7.500 Y Y eso A ver Necesitamos una ayuda Si de la escena Brillante O qué Dice que Alguien ha visto Un fantasma Borracho O algo así A ver Hola Buenas Tardes Con estos Dos luceros Ya te digo yo Si un pibe Se lo puso A ver Y los que saben De hack Le dieron una mano Con el Hostia Bien Bien Pues está bien Pero no Hola Aquí estás Tengo una historia Que no te creerías De leyendas Y tesoros Y Tengo el Garnate Demasiado seco Para seguir He visto el meme Es bastante jocoso Es bastante jocoso Así tendrían que estar Las cosas balanceadas Tal cual Tal cual El mundo De Wii Con las mega evoluciones Sumo mucho Hostia A ver Espera Tengo que venir aquí Pero Que tengo que hacer Ah vale Esta es la misión Si creo que esta es la misión Misiones Ah Consíguile una cerveza A Saltijac Ok Cerveza por aquí Cerveza de cantarilla Le compraré La mejor cerveza Que haya probado Que haya probado en la vida Hola Aquí tienes una cerveza Hey Muy buenas Bienvenido Bienvenido Verdad que hoy no Hoy currabas o Los domingos currabas o no currabas Fueron los lunes cuando no currabas No me acuerdo Vas a beber cerveza Estas horas del día Quien es Hakun No, no, se la voy a dar al pirata este Entra en la cueva De los contrabandistas Ok Pues vamos para la cueva ¿Era por aquí? Si, era por aquí Como voy muy rápido La estela se Se pierde No, no quiero pagarle al Al este Por una canción Vamos a ver Esto se rompe, ¿no? Si Yo digo Para transmitir un Pokémon Sería buena esa Para transmitir un Pokémon Sería buena esa ¿Cuál? Ah, lo de las Mega evoluciones Lo de las mega evoluciones ¿Te refieres? Ah, sí Bueno, el este que me pasaste Sí, sí Sí, está bien Está bien Aunque bueno No deja de ser un remake Del amarillo, ¿no? Sí, bueno Es un remake del amarillo No, pero yo si juego Al Pokémon Let's Go Juego al Al de Switch ¿Sabes? Yo si juego a este Jugaré al de emulador De Switch Este igual Lo juego Por mi cuenta O algo, ¿sabes? Para ver qué tal está Ah, es de la zambullida Bueno, esa Sí, ya El emulador no funciona 100% Pero yo tengo mucha paciencia Tú tranquilo Tú tranquilo Que yo tengo mucha paciencia Mira, tenemos un barco aquí Y todo Tengo mucha paciencia Y puedo esperar El tiempo suficiente Para que funcione Al cien por cien Ya sabiendo Que existe uno ¿Sabes? Ya sabiendo Que existe uno Pues ya 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 estoy contento Capitán Juez este Eh, es que hay más Buah, tengo un puñado De experiencia Por subir Tío Tengo un puñado De experiencia Por subir Yo estoy bajando El juego Para ver Que Para ver Que onda Sí, yo me lo bajaré También seguramente Después de esto Tío Voy a subir De experiencia Jue Después de cargarme A todos estos Porque no hace más Que salir Sí, el de switch Pues tío Me dices Que tal va Y Y que Si hay errores O algo Bueno, errores Va a haber Seguramente ¿Sabes? Pero Que errores Pueden pasar Y cosas así A ver Vamos a subir De experiencia Tigo Tengo un huevo A ver Aptitudes Fuerza Mira Me voy a subir La dureza Tenemos 20.224 20.000 20.000 20.000 20.000 Ah Este no puede What the fuck Qué bien que se ve Este juego Sí, la verdad Es que Es la segunda parte De una trilogía Y te juro Que me están Puto enamorando Tío Esta saga De videojuegos Me está Puto enamorando Son Son tres juegos El primero Está en PC El segundo Lo tengo que jugar En la Xbox 360 Porque no hicieron No hicieron Port De PC Y el tres Sí que hicieron Port de PC Y seguramente Lo jueguen En el PC Hostia Ya veis Los platines Nadie ha consultado Los platines Llevamos Dos horas De directo Y nadie Ha consultado Los platines Yo también Me lo bajaré Pero no lo usaré Para que no pete El PC Si no tienen Los de 3DS Que funcionan A lo mejor A lo mejor Es un troyano Y nadie Lo ha dicho Es un chiste Que vos Estés primero Ya Pero Bueno Estaba pensando De Que Es Time Time Es exclamación Time O tiempo No lo sé No sé si lo puse En español O No sé si es Time O tiempo Creo que es Time Pues es Tiempo Pues no es Time Es tiempo Delimítate La lista Grud Ya Si Voy a hacer Eso Mira A ver Dos horas Y veinte Minutos Va Los apuesto Cuantos Tengo Tío Cuantos Tengo Por cierto Va Venga Todo O Nada Y así Es como Se gana Chaval Y así Es como Se gana Chaval No Ya me los Quitaré Ya me los Quitaré Ya me los Quitaré En verdad He hecho un Todo Nada He hecho un Todo Nada Tío Y vamos Este cofre es Todo cerrado No Pero me los Quitaré Y me los Quitaré Prometido Prometido Los platines Son La moneda De este De este Coño De este Directo Que Ganas platines Viéndome Y los Puedes apostar Con Roulette La cantidad Que quieras O si Quieres Apuestar Todos Poner Roulette Al Y ya Apuestas Todos Es el Aprecio Que te Tiene Dani A vos Tal cual No Así Los Quitaré O sea Aquí tenemos Una cama Para descansar Pero realmente El cofre Está cerrado Vale Pero Necesitamos una llave O algo No sé si había una llave Por aquí No sé si me he fijado Si había una llave Por aquí O algo A ver Aquí hay Espadas No me he fijado De que si hay Que supuestamente Tengo que ir ahí Pero claro Una cama Que vas a dormir Tres días Tal cual Es que Me dice que tengo que Venir por aquí Vale Y que Tengo que esperar Aquí a Tengo que dormir Ah mira Examinar Coño No había visto esto Tufu pastoso Vale Pero De que me sirve Un tofu pastoso Hay Spice Escudos Fable 2 Predijo Nuevos juegos De Pokémon Tengo la mesa Esta Pero claro En esta mesa No puedo hacer nada Y este cofre Está cerrado Este cofre Está cerrado Que tengo que dormir Más Tío Dudo muchísimo Que tenga que dormir A ver ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a ver Misiones Mapas Misiones Encuentra el modo De abrir el cofre Ah vale Coño Vale Claro Encuentra el modo De abrir el cofre Del capitán Este Obviamente Ah mira Hemos roto esto Ah pero hay unas botas Limosneras Bueno Yo creo que la cosa Es reventar aquí Los El mobiliario ¿Sabes? Sí Reventar el mobiliario Hasta que alguna de estas Haya una En alguna de estas estanterías O algo Hay alguna de estas Yo creo que la llave Puede que esté aquí No Pues no Ah mira Aquí Botas limosneras Mira El game se ha desaparecido Sí Se ha ido Hace tiempo Se ve que se ha ido Hace tiempo Yo creo que estará En la mesa esta Pero No me sale Como que pueda Coger Nada A ver aquí Ahí estamos Quiero ver El capitán Andrés Y digo Tiene que estar Por aquí Pues eso Este Ezequiel Platines Son la moneda De De este juego O sea De este juego De este canal Ganas cada 10 minutos 10 platines Y los puedes apostar Y poco más Y puedes Hacer rouleteal Apostarlos todos Y ganar 4000 platines Como he ganado yo Hace Escasos Minutos Oye Y cuando se entorpece El personaje Tigo Con cosas Del entorno Me parece ¿Sabes? Ah mira La palanca Era para esto Para subir El nivel Del agua Era Va Voy a hacer Me tiene un cariño Me tiene un cariño Me tiene un cariño Si es que soy su creador Tío Si es que soy su creador Quieras o no Quieras o no Soy su creador Me quiere muchísimo Me quiere muchísimo Soy su creador No puede traicionarme Todo lo que creo No puede ser traicionado Hostias Aquí está el capitán Tienes tanta suerte Si, si Tengo tanta suerte En los juegos O en cosas así Y tan mala suerte En la vida Tío Yo Mira Lo llevo diciendo De coña Siempre Pero es que es verdad Tengo tanta Puta coña En los juegos Y similares Y tan poca suerte En la vida Pero tranquilamente 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 Me imagino que tendré que matar Al Favo este Pero No me deja Darle Tendré que matar A los esbirros Primero Ve Me está El capitán André Apuesta otra vez Todo Si vuelves a ganar Apuesto 50 Va No voy a volver A ganar Ahora sí que sí Los voy a perder Ahora sí que sí Lo voy a perder Creo que es cada un minuto Pero No sé si es que Creo que ha pasado ya un minuto Ahora sí Era obvio Era obvio Era obvio Que ahora Que iba a perder Si no ya Mira Tiro la Tiro la esta Por la ventana Tú Si no tiro la esta Por la ventana Tú No lo puedo usar Ahora Vale ¿Qué es eso? Voy a vetarme Tío En lo de ganar Platines A ver Stream Lemmets Voy a vetarme Voy a vetarme En lo de ganar Platines Quita esto A ver Loyalty settings Ignore Ya me he puesto Como ignorado Y ahora dentro de Diez minutos O así Miraré a ver Si he ganado O no he ganado Que no debería haber ganado Y si he ganado Pues los eliminaré Y en el siguiente episodio Pues En el siguiente directo Siguiente episodio Como si fuera esto Una serie de vídeos Para la mierda Youtube En el siguiente directo Pues Y así que A partir de ahí No ganaré nada ¿Solo haces directo Tres días? Si Viernes, sábado y domingo Pero claro Los sábados Hago dos directos Y los domingos Pues Uno Los domingos Hago uno Pero porque Los lunes Vosotros tenéis clase Y demás Cosas ¿Sabes? Maxi sé que no Maxi tiene curro Y Claro La diferencia horaria Pues Pero tú Por ejemplo ¿Sabes? Sé que tienes Colegio por la mañana Y por eso No hago el domingo Por la noche No suelo hacer No suelo hacer A ver A ver Cero de diez Tesoros Encontrados Vale La cosa es que Tengo que tener al perro Aquí cerca Pero claro Ojo Zambullirse Pero que en la playa No haya nada Es bastante raro Que en la playa No haya ningún tesoro Seguramente haya Pero me habré saltado Me los habré saltado ¿Y si un miércoles Te da por hacer ¿Harías directo? Los miércoles No puedo De primeras El miércoles Que viene Si que puedo Porque Son pascuas ¿Sabes? Pero de normal No puedo A ver perro ¿Dónde se encuentra Un punto de excavación? ¿Aquí? Sí, no Por decir un día Ya, ya No, pero si un día puedo Y me apetece Pues sí Pero solo si me apetece Pero el horario normal Es este Tío ¿Qué le pasa? Joder Que hay un enemigo aquí Uf Hay un enemigo aquí Uf, tío A ver Punto de excavación Perrete ¿Dónde vamos? Tú dirás, tío Tú eres el busca Se lo he tenido Que desbuguear ¿Sabes? Me imagino Que será aquí ¿No? Ah, no, aquí Joder Pues si tenemos Que hacer diez cosas Así Puf 1500 de oro Si tenemos Que encontrar Diez tesoros Así, tío Apagé y vámonos Aquí hay un tesoro Pero claro Si cuentan también Cofres y cosas así Pues Bolsa de dinero Ok Si cuentan también Espero que saquen rápido Bueno, yo la verdad La verdad es que sí Lo deseo A ver si lo sacan Ya, tío Eh, por aquí Hay un Un este Un Vale, o sea que También cuentan Los Remolinos Esos También cuentan Los remolinos Esos Y detrás De las cascadas También hay Cosas Si Detrás de las cascadas También hay Cosas Ya veis El DLC De Kindle Has 3 El modo maestro Que lo van a poner Gratis Y luego El otro Que es Pagando Vale 4 de 10 Tesoros Ok Vamos a ver Detrás de estas Cascadas Hay algo Detrás de estas Cascadas Me parece que No hay No, no hay nada Yo creo que No murió ni se acuerda Literal No murió Es que ni se acuerda Por aquí Tampoco hay nada Vamos a ver Por ahí tampoco Hay que estar pendiente De los remolinos Porque de los remolinos Esos Si que se puede Pillar algo De ahí es por Donde hemos venido Y aquí el perro Realmente no ha encontrado Nada Así que Seguimos Si, estoy ahora Transmitiendo desde La Xbox Porque es lo que Es lo que te he comentado Antes Este Enzequiel Que el primer juego De esta trilogía Está en PC Y el tercero También Pero El segundo No lo portearon A No lo portearon A A PC Sino que Solo está en Xbox 360 Igual que los Halos O sea que los Halos Ahora van a sacar La Master Chief Collection Un chico Que vi el otro día Estaba jugando En el final Que recolectas Horas Y agarrando Y le subían La vitalidad What? En serio? Es verdad Que en ningún momento Te dice No recolectes más ¿Sabes? No Emulador De Xbox 360 No hay De Play 3 Si que hay En el emulador De Play 3 Si que hay Pero de Xbox 360 No hay Si hubiera Un emulador De Xbox 360 No le hubiera Pedido la consola A mi amigo Hay uno Hay un emulador De De Xbox Pero No está En No funciona Está en desarrollo Si uso La capturadora Del gato Tengo la capturadora Del gato Y Y uso Esa Para retransmitir Si tengo que Retransmitir En consola Uso La capturadora Del gato Si no Pues PC PC OBS Bueno OBS Ya no lo uso Estoy con el Stream Labs Y poco más A ver Por aquí Ah mira Por aquí Podemos saltar Y coger el cofre Este Vale pues Por la costa Si que hay Es que por la costa He pasado De coger Tesoros He pasado De coger Tesoros Por la costa Pero literal Un rollo No me he fijado Si por aquí Habían Cofres Ni nada Eso por aquí Si bueno Este es el barco Donde OBS Ya no se usa Si Bueno a ver Yo uso este Porque me viene mejor Pero solo porque Me viene mejor Que es lo mismo Lo que pasa es que Un poco mejor OBS Y Streamlabs OBS Es lo mismo Lo que pasa es que Streamlabs OBS Pues Eso es un poco mejor Yo lo que no sabía Que el Manga de Pokémon Es mucho más violento Hostia si Yo sabía que era más extenso Pero más violento Yo no sabía que era Joder Más violento Pues me quedan Dos tesoros Tío Y no se donde Igual por aquí Me he dejado alguno Porque esta zona No la he Visitado mucho Sabes He saltado directamente Claro es que Saltas directamente Aquí Y aquí no hay Nada Ah mira Aquí Hostia Y pues Igual hay otro En el otro lado Hostia Mueren también Uh Cierto Joder Hombre Los juegos Están hechos Para que A ver Que en verdad En los juegos Pondría alguna Que otra muerte Pero Hostia ¿Sabes? A ver En teoría Me falta un tesoro Pero claro Ah En esta cascada No hemos estado Pero bueno No creo que haya Nada aquí No Esto simplemente Es una cascada Yau Pues igual Está Voy a ver Porque Igual está Que no puedo Subir aquí Igual está En el otro lado Por donde he saltado Aquí también parece Un sitio Para saltar Pero No me da opción Para saltar Así que Me imagino Mira 209 platines Tiene maxi Ah Si Mira Pero eso Cuenta como un tesoro La llave Esta No No cuenta como un tesoro Cuenta como una llave Cuenta como una llave Y perdiste Los 20 platines Grudame suerte Tal cual Pues me falta un tesoro Y no sé dónde No sé dónde Hay que mirar también Estas zonas ¿Sabes? Porque Igual está por ahí abajo Y ni me he dado cuenta Por aquí había un Cofre aquí Pero No había nada más En esta sala Al parecer No No hay nada más Se Se De Raya Vale Pues nada A ver Volvemos Saltamos por aquí Saltamos por aquí Y volvemos Igual está en esta isla ¿Sabes? No me No me he dado cuenta O igual Tiene que buscar El perro Este Algo Algún punto De excavación No no algo No no algo Porque dudo muchísimo Que haya que Nadar o algo Dudo muchísimo Que haya que nadar O algo Igual está por aquí Tal cual Tal cual Yo digo Vale Vuelve con Sally Jack Jack Ok Pues ya tenemos todo Hemos cogido ahí una llave de gratis Los 10 tesoros Sal Jack De hecho igual Hago esta misión Y hago tío Y chapo el directo Que ya llevo bastante Y ya pues No sé si esta noche O cuando Es que Esta noche Quiero ver lo de Clone Wars Y si lo veo Igual lo retransmito Pero claro Si se tiran una hora Hablando Hasta que no salga El trailer Pues Pues nada O igual puedo hacer Un directo De este juego Normal Y Y cuando salga El trailer Que es lo que me interesa Aunque me gustaría Ver el panel entero Tío La verdad Para que nos vamos A engañar Hostia La catapulta Esto es una catapulta Creo que sí Yo creo que es una catapulta Vale Pues Tengo que volver A hablar con Con los tíos estos Joder tío Entre que no se ve Nada tío Y que me obstaculizan Los objetos estos A ver Espérate Porque estoy yendo Por abajo del puente Justo por abajo del puente Hostia Es que no se ve Nada tú Es que no se ve Ni por dónde subir Tú O sea Vosotros igual Sí que lo estáis viendo Pero yo no estoy viendo Nada tú Que no quiero pagarle Al pavo ese Por una canción Tío Mira Has ganado 10 Antes Antes decía Que no tenía suerte Pues mira Mira ahora Ah no Tengo que volver Con el Con el Tío este Con el El del bar Y el del bar Donde estaba Tío Esto era el bar ¿No? ¿Esto era el bar O que era el bar? Hostia Es que como es de noche Tío Están hablando Tío Pero no sé quién Ah vale Era por aquí El bar ¿No? Sí ¿Era esto o no? Hostia Es que no veo Una mierda Tú Por aquí no era Debería dormir Y por el día Se ve mejor Las cosas Es ahí arriba Pero claro Está chapao El sitio Quita Es por aquí arriba Pero está chapao El bar En teoría A ver Ahora es por aquí Ah es ahí arriba ¿No? Sí Ah coño Sí que está abierto El bar O tengo que hablar Con este Sí tengo que hablar Con este Hola Toby ¿What? No Este no es Esta no es la misión Esta no es la misión Que quería Esta no es la misión Que quería Tío Esta es otra Tengo que ir al bar A ver Me lo pone Misión Mercader Salida De región Tiendo variedades Tiene aspecto Vale Es que claro Es que claro Tengo que ir al bar Y el bar creo que está chapao Por la noche Por la noche A ver si esto me indica algo Jardines Creo que el bar está chapao Voy a dormir Tío Voy a buscar una casa para dormir Creo que aquí Hostias Una prostituta Y es un pavo ¿Sabes? Una prostituta Te ha hecho una proposición Usa la expresión Pulga de arriba Para aceptarlo Por el barajo Para negarte Y no era una Una prostituta Era un prostiputo No, no, no Quiero allanarte Era un prostituto No era una prostituta Quiero dormir En este pueblo Pero no sé Dónde están Las camas Para dormir No sé dónde hay Para dormir Tío Que justo es de noche Tío Y no veo nada ¿Es de aquí? Sí Ah, coño Es aquí el bar Joder ¿Y dónde está el...? ¿Es este? ¿No? Sí, es este Bueno, pero no estará Igual no está el pavo A ver Dame un segundo Que se me han caído Los auriculares Vuelve con Saltillac Vale El Saltillac estaba en el puerto No, está aquí Claro, está en el bar Lo que pasa es que igual Tengo que Tengo que eso Tengo que dormir Porque no ha aparecido No ha aparecido Todavía Tendré que dormir Y aún De seis horas Ahí estamos Ya es de día Al menos Eh Madre mía Tú Te la juegas Se la ha jugado Vale El Saltillac ¿Dónde está? ¿Dónde está el Saltillac? ¿What? Se ha bugueado, tío Como antes Sí, sí Ahora sí que se ve Pero Se habrá bugueado Como antes, tío Bueno, como antes Como hace tiempo, tío Que Supuestamente No me salía la misión Tuve que salir del juego Y así que salía Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Pues Saltillac está aquí ¿Sabes? O sea Tiene que estar aquí El El pavo Sí, sí El prota con el parkour ¿Sabes? Es que ninguno de estos Es el Saltillac Voy a Guardar y salir, tío Por si acaso Se ha bugueado algo Porque ya me pasó, tío Con el Con el herrero Y con no sé quién más Que no me salían Capaz, tío Porque este juego Tiene mil años Es que este juego Tiene mil años, tío Capaz de que se haya bugueado Hombre Salirme me tiene que salir Porque es una misión ¿Sabes? Porque es una misión Y salirme me tiene que salir Así vienen unos 40 minutos De Brut Intentando arreglar el juego ¿Te imaginas que ahora me ponen multas Por hacer parkour? En plan Vienen los guardes Y me multan Por hacer parkour ¿Y eso qué significa? Platín es fácil Pues se ve que no está ¿Y dónde quieres que te busque? Hijo de mi vida ¿Y dónde quieres que vaya? Vuelve con Santi y Jack Vale, muy bien ¿Dónde quieres que vaya? Si no está aquí en el bar Que supuestamente estaba aquí en el bar ¿Qué? ¿Cómo no esté en un piso superior o algo? O sea, más superior Que esto Pero es que no hay nada más superior que esto Hostia, chico Ya empezamos Que igual no está aquí Pero Es que tiene toda la pinta De que tengo que venir aquí al bar Porque aquí en el bar Es donde Donde me encontré con el Con el pavo este Igual está en un barco Igualo Porque si me teletransporto Me Me viene O sea, si me teletransporto ¿Dónde? Si me teletransporto aquí Me teletransporto en la puerta, ¿sabes? Sí, sí Ve con el tío ese Pero es que si no está el tío Pero tal cual, ¿eh? Tendré que esperarlo Pero yo que sé Pues nada A esperarlo, tío Buf Me voy a quitar El auricular Durante un momento Bueno, el auricular Los cascos Pues nada A esperarlo, tío No hay otra Comerciante de regalos Pues a esperar Al pavo este Ay, malditos Es que no es un bug, tío Porque What? Hostia, pensaba que era un portal Hacia la oscuridad Inmensa Y es que se ve Estaba oscuro Hostia, vaya Saltillac Aparece una vez No tendría que hablar Con el camarero Y nada, ¿no? Que no tengo que hablar Con el camarero No te enfades No te enfades No me saques aquí La espada Estaba sacando la espada Para ver si venía el otro A ver si al mando Un poco de barullo Viene Hostia, tío Que tengas que esperar Me parece bastante Injusto Pero bueno Porque es que Buscarlo por aquí, tío No hay ciudad Para buscarlo, ¿sabes? Que no le voy a pagar De oro, tío Qué pesado el pavo ese Con el oro Está complicado Hostia, a ver Es que no aparece Es que no aparece Yo flipo, tío Que esto está bien Para que Tengas que esperar Y ganes dinero Currando Pero, tío Cuando tienes 34.000 de monedas Te importa un Pimiento El dinero Y tienes que esperar Pues ¿Qué quieres que te diga? Pero seguro Que el pavo este Igual Es que igual Está en otra parte Y estoy haciendo aquí El mongo Lo que También puede ser Que también puede ser ¿Cómo se llama El pavo este? Saltijac Voy a ver, tío Es que es eso Igual no está ahí Igual está en otra parte Igual está en otra parte Que no es en el bar, tío Que no te voy a pagar Monedas de oro, tío Igual está en otra parte Este tiene un tonto Voy a ver Por donde he vuelto, tío Ahora te imaginas Que está donde Espera ¿No sería El pavo este Del puerto? Ya verás Cómo es el pavo este Del puerto No Este es un Pavo normal y corriente Que digo Guate Es este Pero si Pero si he pasado Antes por delante De él, tío Pero si he pasado Antes por delante Tuyo, tío No me has hecho Ni caso No me has hecho Ni caso, ¿sabes? Si he pasado Antes por delante Suya Bueno, igual He pasado corriendo Igual he pasado corriendo Y ni me he enterado Vale 7500 de notoriedad De notoriedad De lo que sea Vale De renombre Hostia 11956 Que tengo que conseguir 11000 Tengo esa de 5000 No tengo una Que sea La hostia ¿Sabes? Esta de 8500 ¿Se solitario enterrado En el cementerio Worstown? Está realizando Un experimento Muy raro Pues vamos a hacer Esta Aún no sé Ah, vale Lo he encontrado Este lugar El cementerio De Worstown Pero El solitario Enterrador Del cementerio De Worstown Está realizando Un experimento Muy raro Pues vamos a ir A Worstown Tío Ah No explorar a Worstown Explorar el mercado De Worstown Pero no Worstown A ver El cementerio De Worstown Pues A ver Es que 5000 Y 4000 Son 9000 Tío Y yo quiero hacer Esta Y esta 3500 3500 3000 Espera El cementerio De El cementerio De Worstown El mercado De Worstown A ver De Worstown Es que igual El cementerio Está en Otra parte A ver Igual Está por aquí Sabes Porque Realmente La zona Esta Solo explorado El mercado Y au Ciudad vieja De Worstown Por aquí Voy a Ciudad vieja De Worstown Pero no El cementerio A ver Y lo otro Lo otro No era el cementerio Era un castillo O algo así Los pregoneros Te darán Este título La gratis Vale Ciudad vieja De Worstown Vale Y luego Por aquí Hay dos Hay dos caminos A ver Por aquí Por donde Me lleva Lo voy a Coger Al punto De excavación Es por aquí No No es por aquí Era más Para allá A ver Bueno De hecho Si lo tengo Marcado Me imagino Que me lo dirá Si me imagino Que me lo dirá Si lo tengo Marcado Me imagino Que sea por aquí Vale Si Camino del cementerio El cementerio De Worstown Es aquí Es aquí Lo que sí Que voy a hacer Es Voy a ver Cuánto A ver Cuánto me queda No lo sabes Pero Cuánto llevo Más o menos De juego Que llevaré Ya bastante De De juego Completado Y eso Me quedan Diez horas Todavía Bueno Un poco más Me quedarán Si Me quedarán Unas nueve horas De juego Todavía Me quedan todavía Unas nueve horas De juego Me quedan bastante Eso sí Es Es bastante Largo Este juego Pero es largo Porque Necesito ganar Reconocimiento De este Si no tuviera Que ganar Reconocimiento La historia Sería El doble De corta Sería el doble De corta Si no Como que no estoy ¿Y quién me ha contestado? Bueno Bueno Estoy Pero estoy Liado Para nada Normal ¿Y si te derribo La puerta? ¿Sigues ahí? ¡Márchate! Bien Aparte se llama Víctor ¿Sabes? Tu primera Expedición científica Será A Rookridge Habrá un trozo de cuerpo Está creando un Frankenstein Se llama Víctor Y me ha dicho Que vaya por un cuerpo ¿Sabes? No sé yo Te quedan 10 horas Pero si te sumas El rato que estás saliendo Entrando y reiniciando Son 11 horas Ya Pero También suman Las Horas Que estoy haciendo Estas misiones secundarias ¿Sabes? Para ganar Notoriedad Y cosas así Es eso Pero ¿Antes no este juego? ¿Cómo que antes no este juego? ¿A qué te refieres Que antes no este juego? Ay Buah Cuando acabe el directo Me voy a pegar una ducha Pero todo guapa Al comienzo Al comienzo Ah Bueno Un enano A ver Ha crecido Ha crecido Ha crecido Es que No Si bueno Has estado en un punto De la Si has estado en un punto Tú Cuando nos han Aprisionado Bueno Nos han aprisionado Éramos Los secuaces De De la guarida Esta No sé si estabas O te habías ido Pero bueno Cuando estábamos En la En la aguja Esta Han pasado Como 4 años ¿Sabes? Desde ese momento Hasta Hasta aquí Han pasado Ha pasado Un montón De tiempo Y como que Ya has crecido ¿Sabes? Has crecido Y te has Convertido En un hombre Cargando Rook Graida Espera Estoy haciendo Esta misión ¿Verdad? A ver si es que Me está marcando La otra misión Recupera De la Ah vale Si Estoy haciendo Esta misión Y digo A ver si me está Marcando la otra Estoy aquí Andando como un tonto A la pasar De los bandidos Esos No me apetece Pelear Que de hecho Igual hago Esta misión Y chapo el stream Ya tío Porque mi idea Era coger Hacer las misiones Y dejarlo Justo En el momento Para entrar A la misión Principal del modo historia Pero va a ser Que no La verdad es que Me estoy cansando Ya un poco Me estoy cansando Ya un poco Tío Fuera Bandidos No me apetece Pelear Con vosotros Y con vosotros Tampoco Tengo que ir a la cueva Lo que pasa es que Tengo que pasar Por aquí Con todos los bandidos Y ahora me salen Orcos De estos No, mira Tengo que venir aquí Cueva joven Pues vamos para allá Imagino que tendré Que recuperar Más Partes Del cuerpo No solo el torso Dudo mucho Que tenga que recuperar El torso solo Hostia Como me haga Coger Que si torso Que si pierna Que si mano Que si no se que Pfff Yo creo que Cojo el torso Este tío Y chapo el directo Y ya Otro día Pues seguimos Porque vamos No me apetece Ahora coger Todas las partes Del cuerpo Y hacer la misión Entera Estoy bastante cansado Tío Es que yo no sé Cómo aguanta La gente Haciendo directo De Mar de Tres horas Tío También es porque Que tiene una audiencia Que Que tiene bastante audiencia Y tal Pero Y Flepo con los comentarios Y se limita a jugar Pero Hostia Tú Yo te juro Que estoy Tres horas Y ya me estoy cansando Tío Me estoy cansando De jugar Y de Hablar Y de Retransmitir Y de todo Lleva a un punto En el que Mi cerebro Dice Basta Y ese Se suicida Magnífico Por eso Mis directos Siempre son De una hora Y media Con mucho De dos ¿Sabes? Porque Si no Me peta la cabeza Vale Tenemos que recuperar Un cuerpo Sí Sí Es que Es eso Es que Llevo Es tiempo Es tiempo Es exclamación Tiempo Buah Eso es mentira ¿Eh? ¿What? Eso es mentira No llevo Dos horas Y veinte Llevo Dos horas Y tengo Cincuenta y siete Hostia Pues se ha rayado Tío Porque Eso no es Correcto Se ha rayado Porque Eso no es Correcto Tío Sí Sí Es que Eso es Lo normal Tío ¿Y en esta zona Que tengo que hacer? Nada O sea Me tengo que meter En esta zona Pero Se ha saturado Tal cual Tengo que ir a esa zona Pero no sé por qué Por aquí Me dice que hay Enemigos A ver ¿Qué hay por aquí? Joder Pensaba que este había muerto A ver ¿Qué hay por aquí? Es que no me dice Que es para atrás Pero Me dice que es por aquí Pero no sé Me dice que es justo aquí En esta zona Pero claro En esta zona No veo nada Es que no No veo nada Me dice Y esta zona Vale Muy bien Ok Y en esta zona Que voy a seguir Tío Porque No parece haber nada No sé Si es que A ver Hombre Yo me imagino Que por aquí Seguirás avanzando Cuando consigas El objetivo De la sala anterior Pero Es que No sé A ver Dame un segundo No Vale, ya estoy Ya habían entrado A ver ¿Qué es esto? Esto no es nada Es que si eso me marca para allá, pero es que por allá no hay nada Es que por allí no hay nada Me dice, vale, sí, muy bien Por ahí, pero ¿qué? Por allá abajo hay cosas Pero, tío, a ver Había ocupado el espacio vital de Groot A ver, misiones Recupera una parte del cuerpo en una cueva de rock Vale, pero es que en esa zona No hay ningún cuerpo No había ningún cuerpo para coger Ni ningún objeto Igual es por aquí abajo, pero Por esa, no sé, tío La verdad es que no lo sé Como no sean esqueletos O sea, como no sean estos esqueletos Un giga que se baje el Pokémon Hostia, tanto Ocupa Tanto ocupa el Pokémon Ah, vale, anda mal el internet Ok Es que, ¿ves? Aquí hay cuerpos Pero... Pero claro No sé, tío Estoy delirando Estoy delirando Ahora mismo Y no sé qué hacer Estoy ofuscado Bastante ofuscado En plan No sabiendo por dónde ir Ni nada Ni sabiendo qué hacer Ni nada No tengo pociones, tío Joder Encima no tengo pociones, tío 4 gigas Hostia, es que dudo muchísimo, tío Que sea Por aquí Es que por aquí Ya es la salida, tío No sé, voy a volver Por lo menos Hemos limpiado la zona ¿Sabes? Por lo menos Hemos limpiado la zona De... De enemigos Hemos limpiado la zona De enemigos Lo cual está bien Tengo un PS de vida Solo A ver Vamos a ver Por aquí arriba Por aquí Y vamos a profundizar Más en esa sala Porque la salida Ya hemos visto Dónde está La salida Ya hemos visto Dónde está Pero claro Aquí es que no Parece haber nada, tío A ver Tú entras en el círculo Este, vale Muy bien Y tenemos que encontrar Un cuerpo Un cuerpo Aquí hay un ato Pero Con este ato No se hace nada No se consigue nada Es que si es Un ato De aquí Hay un ato Vale, muy bien Pero ¿Qué quieres que haga Con ese ato No sé Y esto no se puede Esto se puede romper Pero Tampoco te creas que Esto no se puede romper Y eso de arriba Tampoco O sea Sí que se puede romper Pero No hay nada Y ahí tampoco hay nada Tiene que ver algo Con la tumba Esta Pero Pero no sé Tío Algo estoy No puedes apostar Negativos Voy a ver Tío Porque macho Casi cuela Tal cual Voy a ver Que hace En esta zona Tío Cuando Llega a esta zona Ah Usa el perro Pero Coño El perro ¿Dónde está? Eso A todo esto ¿El perro ¿Dónde está? El perro No ha entrado Conmigo Es que es eso Todo esto Tendremos que Ver un punto De excavación Pero El perro Ha entrado Conmigo Y hacía yo Yo digo Y hacía yo Y yo digo ¿El perro ¿Dónde está? Igual Lo han herido Y está Cojeando No sé Ah Coño Que aquí Hay un Enemigo Pero Aun habiendo Un enemigo El perro No aparece A ver ¿Qué hay aquí? Bolsa de dinero Ok O sea Pero es que ¿Qué es eso? ¿El perro Dónde está? ¿Que el perro Se ha quedado Fuera ¿El perro? ¿No entra El perro? Tiene que entrar No sé Igual Se ha quedado Fuera Peleando Contra Estos ¿Sabes? O Igual Lo han herido Los bandidos Estos De fuera Y Venía Cojeando No sé Y hacía yo Y digo Es que Si no Aquí no está El perro A ver El mapa Me dice Donde es Espérate Ahora justo Partida en pausa Que me han matado No No lo he dejado Morir Pero es que Me ha sabido Raro Digo What ¿Sabes? Me ha sabido Raro Ah Míralo Está ahí Corriendo ¿Pero por qué Se va para allá? ¿Qué hace el perro Yéndose para allá? Corriendo ¿Cuándo está ahí Aquí? ¿Habéis visto el perro Correr? Pero que flipas ¿Eh? Pero que el perro Ha corrido hasta allá Hostia Está ahí Tú Joder Que ha salido El perro Corriendo hacia aquí Tío Ha salido El perro Corriendo hacia aquí What? El perro Está bien Ah vale Está cojeando Ya decía yo Vamos a curarlo Tío Piensa que lo llevas A gastrar Y no quiere Voy a curarlo Tío Y aún Vámonos Corre Ahora sí Tío Joder Y voy a ver Que me siga Tío Pues tienes que llevar Al perro A todas partes Se ve Yo es que pensaba Que no podía entrar A la zona Esta Digo Por eso Se ha quedado Fuera Y tendré que hacer Yo algo Hostia Espero que no Reseten Los enemigos Tío Sería una mierda Sería una mierda Que resetearan No voy a hacer Directo esta noche No lo voy a hacer Porque Está durando Demasiado Esto Sí Punto de excavación Pero es que Ese punto de excavación No es el que me interesa El punto de excavación Que me interesa Está por aquí Tío Que no quiero Ese punto de excavación Mira aquí Perrete Ese no me interesa El que me interesa Es el que está aquí Estaría bien Que aparte del perro Tuvieras una pala Tío Tuvieras una pala Y así no tuvieras Que depender del perro Pero bueno Al perro Tiene que venir aquí Y escarbar Tiene que venir aquí Y escarbar Vale Piernas de Lady Grey Hostia La Lady Grey No era La Lady Grey Hostia La Lady Grey Era La 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 alcaldesa De La La alcaldesa De Abobo Esto en el primer juego Hostia Hemos encontrado Las piernas De la alcaldesa Del primer juego Tío Lady Grey Buscar Lady Bueno No sé si estuvisteis Tan presentes En los directos De Fable 1 Pero Supuestamente Era así Era la alcaldesa De La alcaldesa De Bowers ¿Sabes? Y hemos recuperado Sus piernas Buena Buena esa Buena esa Me ha sorprendido Digo What? Lady Grey Digo Espera Esa me suena Digo Esa me suena Ay Ahora lo bueno Es que nos podemos Teletransportar A Ahora lo bueno Es que nos podemos Teletransportar A Aquí ¿Sabes? Misiones Mapas Regiones Cementerio De Bowers Stone Ahí estamos Lady Grey Me suena Ladybug Ladybug No Era simplemente Que no había No había traído Al perro Pues lo dicho Si me piden Algo más Tío Mientras está abierto Tal cual Hola ¿Qué tal? Al enterrador Si Hostia La causa del amor Se va a follar Al cadáver Hostia Se va a follar Al cadáver Me ha mandado Por las piernas Para Dios Dios Tú No No Yo no Lo va a hacer Él ¿Sabes? Lo va a hacer El enterrador Yo no Le cortaron La cabeza En tres sitios Distintos Ya me imagino Tendré que Tendré que Tendré que Conseguir Las dos Otras partes Una tumba En Bloodsword Y Rhythman Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Y ya Otro día Seguimos Recuperar una parte Del cuerpo De una tumba De Rhystar Vale Ok Pues nada Vamos a dejar el stream Ya por aquí Que la verdad Que estoy bastante Quisado Guardar y salir Y nada Agradecer a todos Los que os hayáis Pasado Y hayáis Aguantado Hasta el final Bueno Y los que no hayan Aguantado hasta el final Se ha pasado Viral Games Maxi Tanto Rezequiel Y poco más Nos abandonas Hostia Es que llevo Tres horas Se dice poco Se ha rayado Tío Se ha rayado No llevo Dos horas Y veinte minutos A ver si poniéndolo yo Te dice Cuánto llevo De verdad No Se ha rayado Se ha rayado Se ha rayado Pues no sé Pues nada Espera Antes de Antes de irme Como he ganado platines Ah No tengo Ah es verdad No tengo porque Me No tengo porque Me he censurado O sea Para que no Pueda ganar platines Pues nada Gente Ya nos vemos La semana que viene Me imagino Que el Miércoles Al tener yo Fiesta Pues podré Hacer directo Así es que Hasta el miércoles Res de res Miércoles Por la tarde Seguramente Venga Nos vemos Cuidaros chavales Au cacau Au cacau Como se Como se Es Cacau